Y bueno, en este Caster Party terminamos disfrutando de una grandiosa... Y después de clausurar este maravilloso martes, terminamos unos títulos muy pero que muy interesantes para que se los vayan a jugar y no dejar a un lado ese momento artístico de la noche, ese momento de risas, ese momento en el cual pudimos interactuar con todos ustedes. Logramos ver unos muy buenos dibujos, unos ahí más o menos y unos completamente de Picasso. Gracias por ver el video. Así que esto es lo que se puede vivir día a día, de lunes a viernes, y bueno, prioricemos este día de Caster Party aquí en la zona gaming de Bancolombia. Esto es Zona Gaming. Desde las retinas hiperestimuladas por horas y horas de bufear, de divear, se ha generado una zona que no es como cualquiera. Es una zona en la que todos podemos ganar. Zona Gaming es nuestra. Zona Gaming va en serio. Hola, 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 ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un día un tal interesante, un poco diferente y con unas cuantas sorpresas que la verdad, hey, me tienen bastante emocionado. Así que, bueno, hoy voy a dejar mi batuta a un lado, vamos a ver, no sé dónde está, digamos que en la área. Y le dejo la voz a mi querida Pau. Pau, ¿cómo estás? Y cuéntanos por qué hoy tienes el poder. Yo siempre tengo el poder. Hola, chicos, bienvenidos al día de hoy en la transmisión. La verdad, estoy muy feliz y emocionada porque hoy no es un Caster Party. Tenemos unas súper invitadas que ya la conocen, son fanáticas de estas chicas y les encanta todo el trabajo que han venido realizando a través de los videojuegos. Entonces, vamos a estarles contando un poco también de lo que va a pasar el día de hoy, así que vamos a ver qué nos tiene nuestra querida Juca para aportarnos el día de hoy. Bueno, nada, muy contento de estar aquí nuevamente en la zona gaming de Bancolombia. Ya lo decía Pau, hoy estamos nosotros aquí también en la zona gaming, conmemorando y festejando ese Día de la Mujer. Qué bueno, hoy nos quisimos traer a esas protagonistas en los diferentes roles que también están en esta industria y bueno, en nuestro mundo gaming, que son las jugadoras. Tenemos también por ahí a la co-founder también del equipo de Huawei Gaming, que bueno, ya ustedes las irán conociendo, irán sabiendo un poco más. Matanga, pero adicional de eso, ¿qué más vamos a tener el día de hoy? ¿Cómo estás, Matanguita? ¡Hey! Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos primero que todo a todos los que ya se están conectando al canal de Bancolombia oficial. Tenemos Semana de las Heroínas, de las Mujeres Maravilla, de todas esas mujeres que nos representan en este mundo gamer y en la comunidad. Qué bueno, muy contento porque desde ayer con el querido Producción empezamos fuerte acá imponiendo ya lo que viene siendo la temática de la semana. Me encantan nuestras invitadas, me encantan las personas que nos van a estar acompañando el día de hoy y vamos a tener obviamente jueguito, así que se viene. ¿Le hiciste honor a tu heroína ayer o no? ¿Qué dice Producción? ¿Qué dice Matanga? Claro, no, lo hicimos a modo difícil, la verdad. Tuvimos un tema con Lara Croft y es que en el modo normal las habilidades de Lara Croft eran diferentes y me dio por... Yo como siempre, retándome en Level Up, lo puse en modo difícil y cuando iba a utilizar las habilidades no las tenía, entonces me cambió un poquito la versión del juego, pero no nos rendimos a ir con producción, luchando en la espesa selva, en lo que viene siendo Perú y el Amazonas, pero se sacó adelante. Y ahora yo hablo. No sé si tengo poder hoy, es que... Claro señor, pero por favor. Diene permiso a Pau primero. Todos tienen poderes el día de hoy, todos. Gracias. Te agradezco el día de hoy, muchísimas gracias por dejarme hablar. Pero bueno, entonces, bueno, volvemos un poquito de lo que fue lo de Lara Croft el día de ayer, que en realidad... La semana pasada. La semana pasada, bueno, sí, sí hubo ahí, pero no jugó. Hasta ayer logró tantear el juego y la verdad es que, bueno, lo vi ahí un poco entretenido y no me quería dejar cortar transmisión. Le decía, hey producción, que yo puedo, que yo puedo, que yo puedo. Y yo, bueno, ya eran como las 10 de la noche. Me puedo cortar como una hora después. Es cierto. Y nada, o sea, es lo que hay, es lo que hubo, pero también, ¿qué fue lo que hubo la semana pasada en tu día? Bueno, la semana pasada en Level Up tuvimos la oportunidad de gastar los fondos de Juca porque tuvimos GTA, nos dimos ahí el lujo de comprar algunos carritos, hacer algunos negocios, conocer un poco del GTA Online. Así que, Juca, muchísimas gracias por haber prestado tu cuenta. Ya le hice firmar un pagaré, hermano, eso hay que devolverlo. Ahí hicimos un gasto fuerte, pero lo bueno es que la gente disfrutó muchísimo del modo campaña y del modo online. Bueno, es cierto, es cierto. Y ese martes, el martes, que bueno, estuvimos ahí, no, el martes lo disfruté muchísimo. O sea, ya que vimos un poco de agrebocas acerca de los títulos, disfrutamos también de un buen Garthikfon, ¿saben? Con la comunidad, los dibujos, o sea, ¿cómo pasar de...? ¿Qué era? ¿No es que hubo cosas tan random? ¿Hubo cosas tan random? Habla con el pájaro, el pájaro, el pájaro, el de Matanga, el mejor. Casi le dicen sónica a esa cosa, digo, a ese dibujo, perdón, a esa cosa. Ok, y el día miércoles, que decidimos variar un poquito. Pau, ¿cómo te sentiste ahí en Fortnite? Porque estoy jugando también contigo. La verdad, yo tengo que ser muy sincera frente a Fortnite, no me llama la atención el jueguito, no me interesaba jugarlo. Siempre acabamos, ¿qué hay, Pau? Mira, juguemos Fortnite. Y yo decía como, nada, gracias, paso. Pero la verdad, ya que me obligaron, me siento obligada a jugar Fortnite, puedo decir que me gustó, es un juego bastante divertido. Me fue muy bien para ser la primera vez, así que gracias, gracias a Hope, porque es un excelente compañero. Y fuimos un lindo dúo. Además de que todos ustedes también participaron y jugaron con nosotros, eso fue también muy bonito. Ay, tú, ya. ¿Va a abrir Fortnite, jugamos? Sí. Perdón, Bancolombia se canceló, no, mentira, no se crean, no se crean, pero llega el último día de la misión imposible. Y a la final se tornó completamente imposible para esa jornada y al parecer vamos a tener sorpresita de aquello. Cuéntame, ¿qué tenemos? Así es, señor Hope David, estábamos contra reloj, estábamos tratando de llegar a platino en ese solo queue de League of Legends. No lo conseguimos, teníamos que ganar todo para poder quedar adentro de la promo, nos quedamos a una partida, perdimos la última y pues el tiempo no nos dio, sin embargo, por ahí pedimos la redención, ¿no? Tuvimos un gulag en la reunión de esta semana y pedimos ahí la redención. Vamos a tener una oportunidad, última oportunidad para de verdad cumplir esa misión este viernes y poderlo conseguir. Así que bueno, vamos a ver si lo conseguimos definitivamente o bueno, perdemos la misión imposible. Vamos a ver, vamos a ver si se completa. Pero bueno, vamos a ver si la confianza es completa y qué va a suceder el día de hoy. ¿Quieren la sorpresa o no quieren la sorpresa? Por favor, por favor, traducción. Le damos el poder ya a Pau, así que bueno. No, pero espérate, 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 espérate porque. Te vas a ir sola. Espérate porque, ajá, ajá, faltó un día muy importante, es que también fue el jueves. Uy. Ay, claro. Ay, claro. No fue. Eso como no hoy. Para que lo... Pero Pau, tomémonoslo nosotros. ¿Qué hicimos el jueves, por favor? Creo que sí, bueno, el jueves tuvimos... Nos quedamos sin producción. Sí, sí, no, cáncelenlo, por favor. A ver quién les cambia las escenas. A un invitado de la comunidad. El jueves tuvimos a un súper invitado de la comunidad. Recuerden que para participar y asistir de manera presencial a nuestra Zona Gaming, nuestra Gamebox, allá en nuestro piso 21, súper lindo, tienen que estar muy pendientes de las transmisiones de los jueves cuando tengamos un invitado. Este jueves viene un invitado, entonces, muy fácil de participar, de asistir a este tipo de eventos, bueno, a Zona Gaming en especial. No de nuestras casitas, sino ya de manera presencial, que es lo más bonito. Y bueno, allá nos conocemos las caras y sabemos quiénes son todos ustedes, los que están ahí detrás de la pantalla. A mí me pueden conocer así los jueves. Así. Tal cual. Primero una foto de Hope. La ponemos ahí. Nos lo tomamos. Nos tomamos el jueves. ¿Puede poner un pray for Hope atrás, por favor? Lo que pasa, Hope, es que nadie cree en el chat, quiero ver a Hope David. No, todo el mundo dice. Sí, claro. Quiero ver a Pau Dazo, quiero ver a Juzga, quiero ver a Matanga. Entonces, diles que quieras. No, yo sé, yo sé. O sea, la vida de productor es dura, la vida de productor es dura. No, 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 pero como lo decía Pau, si ustedes quieren jugar con nosotros, participar de las dinámicas, ir allá al Gamebox y conocerlo, bueno, tiene que seguir aquí el Twitch de Bancolombia Oficial. Si no lo siguen, pueden seguirlo. Inscribirse en www.usonagaming.co y, bueno, estar pendientes porque en estas transmisiones especiales a veces hacemos preguntas y, bueno, el ganador tiene esa oportunidad de ir y participar con nosotros y los martes en Caster Party de jugar con nosotros como Gartipol, y abogamos por ahí Picopar también con toda la comunidad. Entonces, pues, que estén pendientes, señor J. David, ahora sí. Ojo. Ahora sí. Oigan, bueno, todos tenemos un aguacate en nuestras manos. Sí, sí, sí. Pero aún no hay sorpresa. Ok. Tú tienes la batuta. Ustedes, ¿cómo por qué tienen ese aguacate? Yo me gané un aguacate. Yo tengo mi familia de aguacates, por favor. Yo tengo un aguacate porque me tocó sufrirlo, ¿eh? Para ganarlo. ¿Lo sufriste? Lo sufrí, nadie me lo regaló. Pero lo tienes en las manos, Pau. Y por eso te vamos a dejar. Nadie me lo regaló. Porque tú vas a dar entrada. Así que, señor Jokini, adiós. Señor Matanga, hasta la próxima. Adiós. De veras, Pau. Y eso es completamente tuyo. ¿Vale? No, pero no me ponga el desorden, hermano. Usted siempre armando el desorden. Bueno, les estábamos contando que... Eso, gracias. Ay, qué bonito. Les estábamos contando que tenemos unas invitadas súper especiales. Una, porque seguimos celebrando aquí en Zona Gaming todo el tema del Día de la Mujer. Entonces, pues, teníamos preparado esa transmisión así súper especial con nuestras invitadas, que son de un equipo megaprofesional aquí en Colombia, que la verdad los quiero mucho porque me han hecho partícipe también de sus eventos, de que para ganarme este aguacate no se podrán imaginar lo que me tocó sufrir en uno de sus eventos presenciales. Pero aquí lo tengo y me encanta compartirlo, así que, bueno, vamos entonces a darle la bienvenida a las chicas, a las diosas del Valorant, que siempre, como dicen ahí en la parte de abajo, nos dejan callados con todas sus plays. Así que démosle la bienvenida a Awake Gaming. A las chicas, a ver cómo se puede acompañar el día de hoy. ¡Ay, bienvenidas! ¡Cómo están, chicas! ¡Cómo están, chicas! ¡Uy, qué bonita! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Qué rico estar aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mira, mira este aguacateco tan hermoso que tengo! ¿Tú tienes uno también? ¡Tú tienes uno también! ¡Tú tienes uno, por supuesto! A ver, presuman su aguacateco, muchachos, por favor. La que no tenga, me pongo triste. Que no me ha rendido tanto como ha buscado, pero aquí vamos, aquí vamos formando la familia. Bueno, pues, una familia muy bonita, la verdad. Bueno, quiero presentarlas. Quiero que, primero, cada una vaya saludando, nos vayan contando qué es lo que hacen ustedes en Awake. Y ya vamos a empezar con unas preguntitas así súper bonitas para conocerlas, chicas. Que, de verdad, el trabajo que ustedes han venido realizando ha sido muy bonito. Y, la verdad, estamos muy orgullosas de todo lo que han venido logrando también. Entonces, pues, empecemos contigo, Mep. Bueno, Juan, muchas gracias. Muchas gracias a todos por la invitación y por el espacio. Pues, yo soy Miriam Vaquero, mi alias es... ...por mis iniciales, ha sido bastante creativa. Eh... Yo soy dueña y cofundadora de Awake Gaming. Pues, en el día a día se hace todo. Aquí toca, mejor dicho, cantar y silbar al tiempo. Pero estoy más enfocada en la parte administrativa, principalmente, dentro de la organización. Ok, bueno. ¿Cómo nace Awake Gaming? Antes de darle continuidad a las demás chicas. Súper. Pues, Awake Gaming nace de un sueño familiar, inicialmente. Creo que fue por las ganas y las... como las ganas de mi hijo de jugar. Y él empezó todo esto. Y él quería seguir como esa carrera, practicar, mejorar cada día. Y, pues, nada, yo dije, pues, te voy a apoyar. A ver, ¿qué se necesita para eso? ¿Qué se necesita para crear un equipo de LOL? Porque era lo primero que estaba jugando. Entonces, bueno, ¿qué se necesita? Un coach y otros cuatro jugadores. Y así empezamos. Pero realmente que si en ese momento pensamos que llegaría a ser lo que es a hoy y lo que esperamos que siga creciendo. Seguramente no. Pero... Pero todo ha sido un proceso muy bonito. Y creo que desde ahí, de los valores donde ese primer día dijimos, vamos a crear este primer equipo Tier 5. Vamos a lograr mantener esos valores porque para nosotros, la familia, el apoyo, la colaboración y el aportar siempre con cada cosa que se ve en la industria gaming, ese ha sido nuestro principal foco y nuestro motor día a día. Ay, bueno, que bonito que nos acompañe un poco de esta historia de cómo nace este equipo tan especial y tan grande que cada vez va sumando más premios, más posicionamiento, creciendo también en todas sus redes sociales. Entonces, bueno, toquemos entonces, ahora sí, que son nuestras siguientes invitadas el día de hoy. Por ahí tenemos a Wanjeda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Wanjeda. Soy jugadora del roster principal de Awake. Y bueno, aquí estamos. Empecé con Awake hace seis meses aproximadamente en el primer roster y esta es mi segunda vez. Uy, qué bueno. ¿Cuántos años tienes antes de pasar y conocer a Kiarix? Tengo veinticinco años recién cumplida. Bueno, ahí ya está. Ahí van conociendo entonces a cada una de las chicas que tenemos, bueno, nuestras invitadas súper especiales. Ya por ahí van a escuchar también porque, como han dicho, ustedes tienen una fanaticada bastante grande que la verdad me emociona. Y bueno, ya las están saludando por si quieren enviar saluditos también. Kiarix, ¿cómo estás? Bienvenida. Kiarix, una de las jugadoras principales del roster. Mi nombre es Kiarix. A base de eso está mi nombre del game. Tengo dieciocho años y recién soy nueva compitiendo en el área de Valorant. Kiarix, por decirlo así, soy primi para el área de la sexta player en otro equipo competitivo que algunos conocen que se llama Skull Cracker. Pero el área de la sexta player y hasta ahorita estoy como dando a relucir mi talento y darlo a explotar. Oh, bueno, pues bienvenida a este mundo y esperamos que tengas mucha, mucha cancha, muchas experiencias bonitas y de las cuales puedas aprender y aportar a estos equipos como siempre. Bueno, volvamos también ahí para hacerle unas preguntitas ya entrando un poco más a fondo de todo lo que ha pasado en este mundo del gaming. ¿Cómo ha sido esa importancia en la importancia que tiene el gaming en general en este sector que ha sido tan cerrado para para las chicas? Valorada por muchas de las otras industrias y las empresas comerciales finalmente, porque realmente es donde están las nuevas generaciones, es donde realmente es una industria que está en evolución, que es una industria que cada día toma muchísimo más peso para para lo que es un tema de margen, marketing, un tema de publicidad, un tema de marketing, un tema de publicidad, de transformar un poco esos esos como el tema más tradicional, donde día a día se mueve. Entonces siento que es muy relevante el gaming, solamente hay que encontrar esa parte del apoyo, o sea, como lograr hacer ese match entre el apoyo de la parte de industrias más comerciales del país, y por otro lado el gaming, y justamente allí es donde AwayGaming se está enfocando, el objetivo principal de AwayGaming es lograr ser ese puente donde se vea el valor, tanto por parte de lo que es el ecosistema gaming, como también lo es para las organizaciones, ese apoyo a la industria y lograr sacar ese gana-gana. Acabas de mencionar algo que ha sido, bueno, que es una pregunta bastante importante y me gustaría hacértela. ¿Cuál ha sido ese reto de emprender en el tema de gaming y acá en especial en Colombia? ¿Ha sido bastante complejo o se te han abierto todas las puertas? No, ha sido muy complejo, pero yo creo que el mayor reto de emprender en gaming en Colombia es justamente esa falta de apoyo y de pronto de visión y de poder descubrir el potencial que tiene la industria. Creo que tienes que vender demasiado a demasiados roles y personas dentro del ecosistema la idea de que realmente se genera valor a través del gaming. Ese ha sido realmente el reto, porque una vez logras hacer ese match y lograr ese apoyo de algunas empresas, de algunas personas que creen en el gaming, ahí realmente las cosas empiezan de pronto a fluir un poco mejor. Pero ese ha sido el principal reto. El resto, el sentido que ha sido parte de la evolución, parte del trabajo, parte de la ideación y de la transformación que tú quieres llevar a la industria y tu aporte realmente como marca, como organización, como persona y como mujer, que es lo que he venido haciendo a lo largo de estos tres años ya de Away Gaming. Entonces, ese ha sido el principal reto y el resto siento que ha sido una historia muy bonita que contar. ¡Qué bonito! La verdad, me emocionó bastante escuchar, porque ustedes son un ejemplo a seguir, un referente del gaming, de que acá en Colombia sí se pueden crear equipos profesionales que sean sólidos, pero tienen que lucharle y trabajarlo con todo, porque nada es fácil en la vida. Entonces, pues bueno, aquí tenemos dos chicas que también hacen parte de este equipo y que lo hacen realidad. Bueno, chicas, ya que ustedes están ahí súper concentradas, quiero hacerle también una preguntita. ¿Cómo han visto, o sea, esta revolución de nosotras las mujeres en esta industria? Ay, Juanjera, si quieres, responde tú de primera, si luego seguimos con Kierix. Yo justamente hace unos días le estaba comentando a mi equipo y a mi coach que es sorprendente el crecimiento que han tenido las mujeres en el gaming. Yo tengo muy poquito tiempo en el competitivo y yo me acuerdo que cuando yo empecé eran muy poquitas, muy poquitos equipos que se organizaban y todo esto, y hace poco entré a un hub y son más de 100 personas solamente de Latinoamérica Norte participando a mujeres, ¿no? Entonces, yo siento que una buena manera de revolucionar esta industria es, sin pena, vamos a jugar, desmutense, eso de desmutearnos para que no se den cuenta del equipo que es mujeres, vamos para adelante, no estamos buscando ser más ni menos que los hombres o el resto de la comunidad, pero queremos igualdad, por decirlo así. Entonces, yo creo que el primer paso definitivamente es dejar la pena y atreverse a jugar los videojuegos, ¿no? ¿Tú cómo lo viste, Kierix? Pues, más bien vamos a complementar con lo que dijo Juanjera. Sinceramente, creo que ha evolucionado muchísimo el área femenina de Valorant. Bueno, no de Valorant, sino de muchos juegos. Siempre ha estado el machismo, siempre ha estado y siempre va a estar, aunque no queramos, porque siempre hay gente que va a estar inconforme con eso, y pues siento que ha habido una gran revolución porque se han dado a conocer los talentos que tienen las mujeres y que también somos capaces de hacer lo mismo que hacen los hombres, que podemos hacer más o podemos hacer las cosas igual que hacen ellos. Y es increíble cómo se ha crecido últimamente y que ahorita mismo, como dijo Juanjera, el ProHootKey se hicieron hace unos días de mujeres que hubo una cantidad enorme de chicas que quisieron participar, que se les quitó el miedo de que dijeron, yo sí quiero demostrar de lo que soy capaz y que la gente conozca sobre mí. Y es súper chévere que las niñas hoy en día se estén inculcrando más en el área competitiva y que lo hagan porque les gusta y que les importe lo que la demás gente opinen. ¡Wow! La verdad, qué bonitas palabras y yo siento que cada una lo ha vivido desde su experiencia. Juanjera, ¿tú cómo has visto, o sea, estas oportunidades que hemos tenido como mujeres, en especial desde tu punto de vista, has tenido este tipo de oportunidades, te han cerrado muchas puertas y cómo has percibido esa transición, o bueno, esa igualdad de género en todo el tema competitivo? Bueno, yo tengo la suerte de que llegué ya cuando estaba un poquito más desarrollado esto de las mujeres en el gaming. Sin embargo, desde diferentes puntos de vista, sí siento que se me han cerrado algunas puertas, pero no por parte de organizaciones ni nada, sino he sufrido, como dijo Kélix, un poco de machismo en las partidas y todo esto, ¿no? Por parte de Riot y de Valorant, me parece que han hecho un trabajo súper bonito. El año pasado tuvimos el primer mundial de mujeres y siento que por parte de ellos han hecho un buen trabajo en tratar de incluir a las mujeres en el gaming. Por parte de las organizaciones, he tenido la bendición, pues, de que desde el principio de mi competencia he estado con Awake Gaming, que es un gran bendición y que le debo absolutamente todo lo que Juanita ha hecho hasta el día de hoy. Y, bueno, por parte del punto de vista de las rankings y todo esto del jueguito, creo, y también siento a Kélix de que falta mucho. Vamos a recibir comentarios machistas siempre, pero yo creo que poco a poco se va a ir como aplanando ese tema, ¿no? Bueno, así esperamos que sea. ¿Y tú, Kélix, qué opinas? ¿Se ha visto como esa igualdad de género? ¿Te han cerrado las puertas diciendo, no, tú eres mujer, aquí no recibimos mujeres? ¿Cómo has visto esas oportunidades? Pues, sinceramente, no se me han cerrado las puertas porque siempre, desde que inicié siendo Plata, que llevo como más o menos como un año y medio o más jugando Valorant, siempre como que quería basarme en jugar con niñas y explotar eso. Pero hubo una época que dije, quiero jugar con niños, me gusta jugar con niños, no me importa qué me digan, ¿sabes? Pues, mi personalidad siempre fue que me llevo súper con los chicos, a pesar de que la mayoría siempre sea machista y se quejen. Pero hubo un tiempo que sí estuve en Kunai y fui una second color del equipo roster de Kunai. Y se hizo por mí, se hizo mixto porque el CEO, pues, como que confió en mí. Y fue una bonita etapa porque, sinceramente, pensé que me rechazaría nada más, no, porque tú eres mujer y tú no puedes estar ahí. Pero se hizo un gran cambio y eso se sintió súper chévere que en ese entonces me dieran la oportunidad de convivir con ellos y saber cómo juegan ellos. Porque siempre tenía como la intriga de cómo juegan los chicos y cuál es la bendita diferencia que existe. Y, pues, fue una bonita etapa. La verdad, lo agradezco demasiado. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? ¿En qué conclusión llegaste? Que somos igual de capaces que los niños. Sinceramente, la que puede, puede. Y ya. Eso. El que puede, siempre puede. Bueno, pues, Mep, tú que has estado todo el tiempo, pues, apoyando a las chicas, creando todo este tema del equipo femenino, ¿qué nos puedes contar de un poco de away gaming en esta industria? O sea, ¿qué han venido haciendo ustedes a lo largo de estos tres años que me estás comentando? Bueno, en realidad, parece mucho, poco, depende de parte de yo, pero en realidad lo que siempre hemos tratado de hacer en away gaming es generar oportunidades. Generar oportunidades y dar esa cuota de igualdad y de equidad, de diversidad e inclusión, porque es parte de lo que realmente somos. Y si queremos algún día llegar a tener una igualdad de género, de pensamiento, de religión, de muchas cosas que vienen siendo cada vez menos fuertes en la sociedad y en el pensamiento del ser humano, pero igual sigue pasando, ¿sí? Lo que tú mencionabas del tema de la equidad y de la igualdad, al final, no existe en el mundo un país que todavía podamos decir que es un país que tenga igualdad o equidad de género. Y venimos años tras años las mujeres tratando de lograrlo, pero todo se basa en un tema de oportunidad, ¿sí? Las mujeres podemos demostrar y ser capaces de demostrar muchas cosas si tenemos las oportunidades. Entonces, en realidad, con away gaming es eso lo que queremos hacer, cambiar esos paradigmas, cambiar el paradigma de que los videojuegos son una pérdida de tiempo. Detrás hay un mundo que muchas personas es un empleo, muchas personas viven de esto, muchas personas sueñan con esto. Entonces, es quitar paradigmas de muchas cosas y con eso lo pensamos hacer haciendo muchas cosas diferentes. Entonces, no solamente somos un equipo competitivo, no solamente tenemos nuestros equipos profesionales compitiendo en las ligas regionales y nacionales, sino también tenemos marcas de responsabilidad social, como la Waycare, que tratamos de llevar un poquito también y devolver un poquito a la sociedad de lo que el mundo y Dios y las oportunidades también nos dan a nosotros como organización, como seres humanos. Tenemos también parte de lo que es la Wayfest, que es más orientado a temas de eventos, de cómo integrar la comunidad, toda la comunidad y todo el ecosistema del gaming, porque son muchos roles que muchas veces, sin darnos cuenta, terminamos como en una rivalidad fuera del juego, que tampoco está bien. Si nosotros mismos no logramos ese apoyo entre nosotros, no vamos a lograr que esto ocurra, esto es de revés de acuerdo al final también. Y todos podemos llegar a cambiar la historia. Entonces, es eso, generar espacios donde todos podamos integrarnos, todos podamos aportar y construir juntos. Y bueno, también está la parte claramente de los equipos competitivos, que son, en este caso, el valorado femenino y la parte del masculino, que realmente ha sido construido a pulso. Y tampoco nos gusta decir, vamos a apuntarle a tener un equipo competitivo en todos los juegos y todas las competencias, porque a veces dices que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, no lograríamos el objetivo. Pero, sin duda, lo que queremos hacer con cada una de estas iniciativas es hacer la diferencia y aportar a la industria. Bueno, pues, que así sea y que sigan creciendo cada vez más y que sigan ganando muchos premios. Bueno, hablando de premios, quiero que nos cuentes un poco de cómo fue esa experiencia de ascender a la Liga Latinoamericana de Valorant. Y al ser el primer equipo colombiano profesional femenino, o sea, ¿cómo han visto todo esto? O sea, cuéntanos un poco de esto. Pues, en realidad fue una felicidad increíble. Es como, a ver, como lo que siempre te soñaste y lograr alcanzarlo, que lo veías también como tan lejano, ¿no? Yo soy de las personas que pienso que donde te enfocas y trabajas por eso, perseveras por eso, tarde o temprano te va a llegar, porque lo vas a lograr. Entonces, ese siempre fue como mi mensaje a todo el equipo, a todo el staff. Y realmente, cuando llegó ese día, cuando lo logramos, yo inicialmente no lo podía creer, porque, no sé, o sea, como, pucha, lo logramos. O sea, ¿qué es esta emoción? Yo quería, o sea, yo quería como irme por todos los países a coger a las chicas, a abrazarlas, no, mío, gracias. No sé, el orgullo que yo sentí en ese momento no estaba escrito. O sea, realmente fue algo muy bonito la sensación de victoria y de lograr llegar hasta ahí, de lo que nos costó, del trabajo que les costó a ellas, lograr alinearse como equipo. Más allá del talento de cada una, es lograr hacer, es lograr entenderse como equipo, lograr esa sinergia tan importante que les permitió llegar a la victoria. Porque el talento, el talento lo vas desarrollando. Yo soy partidaria de que tú aprendes y mejoras y con la práctica vas a lograr superarte en términos de habilidades. Pero hay skills que claramente tienes como personas, como tu comunicación, tu liderazgo, tu respeto hacia el otro. Y esas cosas no se aprenden y no hay un coach que te reseñe. Entonces, si tú no logras llevarla y aportar a tu equipo ese ambiente sano para lograr llegar al objetivo, pues estaba muy difícil. Y todo eso fue lo que realmente me generó orgullo de que ellas lo lograron de esa manera. Desde los valores, desde el respeto y fueron a mostrar el talento y que tampoco se dejaron, digamos, amedrantar por cualquier comentario y demás. Pues porque no todo el mundo tiene que creer en el talento de una. Pues al final, cada quien va creyendo lo mismo y va demostrando lo que logra hacer. Entonces, eso fue como por partida doble el hecho de poder lograrlo. ¡Ay, qué bonito! Pues bueno, felicitaciones también por ese lado. Y ya, digamos, como para finalizar, ¿qué ha pasado con el R-Gaming después de ese ascenso? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues realmente estamos, uno, pues super metidos y enfocados en dar todo lo necesario para que las chicas sigan en su mejora continua. Y sigan teniendo el nivel para avanzar en esta liga, ¿no? Porque realmente el lograr entrar fue el primer paso, pero cada día el reto es mayor. Y claramente los equipos que están dentro de la liga son muy talentosos, tienen todo también para ganar. Y todos queremos ganarlo y merecemos la victoria. Entonces, creo que ahí está muchísimo más fuerte. Y bueno, en otros temas de estrategia ya organizacional, digamos, con temas más de la WeFest, temas más de espacios para crecimiento de la industria. La parte también de League of Legends finalmente estaba allí, no con la misma suerte, pero pues bueno, habrán cositas que ir mejorando en el camino. Pero también es algo que le estamos apostando y tratando de darle la vuelta. Y bueno, pues seguir tocando muchas puertas que tenemos allí con algunas marcas para recibir el apoyo. Porque finalmente es el motor y es la gasolina de esto para seguir adelante el apoyo de las diferentes marcas para lograr el objetivo. Bueno, pues ya para finalizar, quiero hacerle una pregunta muy especial a las chicas. ¿Cuáles son esas rutinas que ustedes como jugadoras tienen, como el equipo, cada cuánto entrenan, qué rutinas practican, horarios, todo? Pues hablando de horarios, en grupo, pues todos trabajamos de 5 de la tarde hasta las 10 y media o 11 como muy tarde, dependiendo de qué errores se tengan que recalcar para mejorar. Pues como entrenamiento y haciendo aim o algo así, pues eso depende de cada persona. Por ejemplo, personalmente yo juego COVAX, una rutina que me pasó Blackie, muy buena, que usé desde el día 1 que empecé a jugar y mejoré bastante, sinceramente. Claro que no puedes nada más decir, si lo hago mejor, tienes que poner la actitud, tienes que estar dispuesto a querer cambiar y querer mejorar y jugar unos deadmatches de chill, como dicen por ahí, para chilearte básicamente antes de jugar y estar relajada. Qué bueno. Hay unos tips para los que queremos mejorar en el valor también. Buen día, preguntita. ¿A ustedes detrás de, bueno, de Awake Gaming, tienen un coach, psicólogos? ¿Quiénes son esas personas que están todo el tiempo detrás de ustedes diciendo, oigan, no bajen el mental porque uno siempre se frustra? ¿Qué es lo que está pasando ahí detrás? Bueno, aparte del roster principal y de las suplentes, tenemos al coach, a Blackie, que es la persona que nos hablaba sobre la teoría, los cuáles mecánicos y todo esto. Tenemos a Blanc, que es el supermanager, el mejor manager de toda Latinoamérica. Es el que nos consigue las screens y las prácticas con los equipos, el que anda detrás de nosotros organizándonos y teniéndonos ahí en el horario. A Jimena, que es nuestra psicóloga. A Joe Kane, entre comillas, Rogelio, que es el director deportivo. Y a pesar de tener un puesto alto, siempre está pendiente de nosotros, animándonos y contándonos sus historias de superación y todo esto. Y bueno, a Mel y a Warfish, que definitivamente son los dueños de la organización y siempre están ahí, siempre apoyándonos antes y después de cada partida. Y entre nosotras mismas también ahí nos apoyamos y ojalá ustedes pudieran ver por un huequito antes de cada torneo lo que nosotros hacemos. Normalmente hacemos karaoke, cantamos Shakira para quitarnos los nervios antes de la Game Changer. A veces rapeamos un poquito rápido y todo eso. Pero sí, es un poquito de todo. Es como una familia. Todos nos aportan de todo. Ay, qué bonito. Me alegra que el ambiente sea así especial, que a ustedes les guste lo que están haciendo, que cada vez les apasione más lo que está pasando y lo que están... Bueno, y lo que está pasando también alrededor, ¿no? O sea, que cada vez los torneos sean más competitivos en todo el tema femenino, que sigan creyendo en nosotras las mujeres, que de verdad tenemos ese potencial y esas manos para llegar a las grandes ligas. Y bueno, ya que ustedes decían que les gusta cantar, ¿qué les parece? ¿Se atreven a cantar una canción? No. Por ahí lo está pidiendo el chat y no hemos complacido el chat. Dicen que cante, que cante. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Que cante, que cante! ¡A ver, el chat! ¡El chat, por favor, todos! ¡Que canten, canten, canten! ¡Ay, no! Dicen que tienes una... Como cantantes, como cantantes, son muy buenas jugadoras. Se están muriendo, ¿no? Hablemos en serio, hay una cancioncita. Escojan una. A ver. ¡Dos en el momento! Es que no podemos... No podemos cantar siempre. Y eso, ellas son como que... No, sí. Además, yo no canto, yo bailo. Y no voy a bailar. ¡Ah, bueno! Ya entrando en casos. No digan nada, no digan nada. ¡Ah, no, 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 no! Ya no, no digan nada más. No digan nada más. No, por favor. Bueno, chicas, queremos... Ya sabemos que ustedes tienen mucho talento con sus manos. Entonces, vamos a dejarlo el canto para otra ocasión. Pero queremos verlas jugar. Queremos compartir con todos ustedes. Mert, ¿tú también has jugado a Valorant? ¿También lo juegas? ¿Compartes con las chicas? ¿O solo detrás, ahí coordinando todo? Yo solo barra. Mi especialidad es hacerles barra. ¿Por qué no? Con las manos y... No logro. No logro. Pues hay que inventarlo. No logro. Mucha habilidad, mucha habilidad. Esos talentos ocultos que tienen. Bueno, entonces... Y lo máximo que puedo hacer es digitar. Digitar muy rápido. Ese es mi talento. Ah, bueno. Pues, cuéntanos cuáles son sus redes sociales para que las sigan. Y luego vamos y nos jugamos unas muy deliciosas partidas. Bueno, yo soy arroba Miriam E. Vaquero. Me encuentran en todas las redes sociales. ¿Es así? Wangea, ¿cómo te consiguen a ti entonces sus redes sociales? Bueno, en Twitter y en Instagram soy Wangea Here. O sea, Wangea H-E-R-E. ¿Y a ti, Kiarix? Ah, bueno. Ojo. A mí... Literalmente configuré todo para que tuya igual. Así que me pueden buscar en Twitter como Kiarix4. Y serán de la misma forma. Y en Twitch que de vez en cuando, en vez, transmito. Pero se me complica porque mi computador es medio papita. Pero sin letra. ¿Escucharon? No, no es una indirecta para Wake. Pero bueno, no. Qué bonito, qué bonito. Chicas, muchas gracias por ese trabajo. Esperemos seguirlas viendo crecer cada día más. Y que sigan haciendo también crecer el nombre de Wake Gaming. Y que sean representantes aquí en Colombia, como debe ser. Bueno, démosle la bienvenida a nuestros queridos casters que están por ahí, súper pendientes de todo lo que ha pasado. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud, chicos? ¿Están? No. No, no. Estamos. A ver, a ver. A ver. Los veo. Los veo. ¿Dónde están? ¡Ah! Ya estamos. Bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Nuestras bambalinas, Pauno. Qué invitadas tan increíbles que tenemos. Bueno, también a mí me gustaría que nos contaran y le dieran un mensaje, pues también principalmente a las chicas. Pero bueno, también a todos esos chicos que las admiramos y algún día de pronto también soñamos con llegar a ser jugadores profesionales, con llegar a ser streamers, con llegar a tener un equipo de esports, ¿por qué no? Bueno, ¿cuál es ese mensaje? ¿Cómo lo han conseguido? Porque bueno, cada uno de ustedes, pues ya nos ha contado un poco, ha tenido una carrera larga, pero que hoy está dando sus frutos. Bueno, pues de mi parte, solo puedo decir que perseveren. Hay que tener mucha perseverancia y realmente enfocarse en lo que quieren. Y cuál es ese rol que quieren protagonizar en la industria gaming. Y seguramente allí van a lograr. Y que si requieren oportunidades, siempre vamos a tener la opción de encontrarlas. Y AWEK está ahí para todos, para apoyarlos. Y creo que nadie puede decir que en AWEK hemos cerrado las puertas. Así que ahí estamos para apoyarles. Perseveramos juntos. ¿Alguien más? Hope, Matanga, chicos. No, yo pues muy contento y muy agradecido por todo lo que han dicho, por todo lo que han aportado. Me encanta el aporte por parte de ustedes a la comunidad gamer. Me encanta ver tanto competitivo que está apoyando esta nueva escena. Una escena que tal vez en este momento está cogiendo mucha fuerza. Y me encanta, la verdad, me encanta la fuerza y la potencia de ustedes, las damas, las heroínas, las mujeres. Maravilla en esta comunidad. Así que, no, maravillado, maravillado con nuestros invitados. Muchas gracias. ¡Ay, qué bonito! Bueno, chicas, entonces, ¿qué les parece si las invitamos a la acción? A ver esas manos, a ver qué es lo que está pasando detrás de todas esas partidas tan espectaculares y que, qué bueno, y que esperamos que ganen todas de aquí en adelante. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Muy bien, mucho a ver esta entrevista. Súper bienvenidas, súper bienvenidas. Bueno, y vamos entonces a empezar a jugar, ¿les parece? A ver, tres, dos, uno, vámonos. Pero bueno, antes de empezar a jugar, chicos, quiero invitar a mis amigos los casters, que no los veo hace rato y los extraño. Chicos, ¿dónde están, por favor? Venga, me voy a poner a llorar. ¡Ey! Llegamos. Estábamos en un pequeño viaje ancestral, escuchando todo lo que decían. No, yo muy contento, la verdad, Juca. ¿Cómo te sientes? No, genial, espectacular, de verdad, por tener este lujo de invitadas el día de hoy. Ah, güey, que es un proyecto que a mí, desde su comienzo, me enamoró. Es un equipo de esports que se ha enfocado mucho en hacer las cosas bien desde el principio. Han tenido varios proyectos, principalmente, pues, por League of Legends, también, que ya estaban por ahí en la Liga Profesional de Colombia. Con Valorant también dieron mucho de qué hablar, que iniciaron con su equipo masculino. Ahorita, pues, con el equipo femenino que la rompieron. Aparte, le están apostando también a toda la parte social. Entonces, bueno, ya saben, si ustedes nos siguen a Way Gaming y los quieren conocer, bueno, hay como a Way Gaming Call. Los encuentran en todas las redes sociales. También, si quieren llegar a ser parte de ellos. He conocido también muchos amigos que han entrado también ahí a aportar en diferentes roles. No solo como coach, staff. También está por ahí el community, que es un gran pana. Y, bueno, hay muchos roles donde se pueden participar. Matanga, tú también has estado ahí con a Way Gaming, varias cositas. Sí, he tenido la oportunidad de participar en varios eventos. Son definitivamente una familia enorme y muy bonita. Valoran muchísimo el trabajo de nosotros los creadores. Así que, obviamente, los tengo en un concepto maravilloso. Y sí, he podido disfrutar de ese amor de familia que tienen ellos en general. Jukita, ¿qué te parece si les contamos un poquito a las personas que nos están acompañando en directo qué es lo que va a pasar ahora? Claro que sí, porque ahora vamos a tener un increíble showmatch. Al mejor de uno, ya vamos a ir creando por ahí la sala. Ya se nos fue Wanjeda, ya se nos fue Kiaris, que se van a ir ahorita ahí al Discord a hablar con sus respectivos equipos. Ya las vamos a empezar a invitar. Y bueno, también, váyanos diciendo qué mapa quisieran ver, eso es mejor de uno. Van a estar las siete jugadores de Way Gaming. Van a estar también para mí unas invitadas muy especiales. Vamos a tener a Fire de Akabe Esports, también jugadora colombiana talentosísima. Entonces, puro talento partida prácticamente del nivel de la liga profesional de Game Changers de Valoran. Así que vamos a tener acá ese showmatch increíble para que no se lo pierdan, Matanga. Qué bonito. Ya por ahí el chat empezó a moverse. Algunos quieren Icebox, quieren que nos pongamos nuestra ropa para el frío, que nos vayamos a ese lugar bastante lleno de nieve. Otros hablan de Vine. Bonito ese mapa. Algunos lo recuerdan, otros lo extrañan, otros ya felices de que ya no lo tienen por ahí en el competitivo. Me alegra mucho lo que acabas de decir. Es una mezcla de varios tipos de juego. Es una mezcla de competitivos. Es una mezcla de empezar a tener la oportunidad de jugar con alguien que no siempre estás acostumbrado a jugar. Y eso creo que le da como un poco de filo a tus skills. Así que funciona un montón. Me encanta. Me encanta lo que va a suceder. Y adicional que vamos a tener tripleta de casters, ¿no, Juquita? Sí. Eso sí, eso sí. Pero antes de ir, mientras vamos alistando la partida, yo quiero traerme de vuelta a Pau, traerme de vuelta también a Hope. Pray for Hope, por favor. Quiero saber también qué opinan, cómo les pareció de todo lo que también va aprendiendo uno del mundo gaming que encierra, el mundo profesional, el mundo de los esports, lo que hay detrás de cada uno de los equipos. Que, bueno, es mucho esfuerzo, mucho amor, mucha dedicación, pues para lograr esos resultados que a Wade ya se le empezaron a dar esos resultados deportivos cada vez más grandes y de mayor impacto. Y sobre todo porque están dejando en alto ese nombre de Colombia y se están convirtiendo en una de esas organizaciones más reconocidas del país. Así que, bueno, Matanga, traigámonos a ver qué nos comentan por ahí mientras vamos alistando la partida. Así es. Ey, producción totalmente preparado, ¿ah? Es que es un top este señor. Ustedes me dijeron que los cuatro, que no sé qué. Yo estaba descansando bien a gusto, escuchándolos. Eso me dio a estar muy súper bueno. Por ahí veo una pelea de mapas. Yo quiero esperar a ver, ¿no? ¿Qué mapa es el que quieren escoger? Sin embargo, bueno, Pau, estás de regreso. Puedo en la banca por un ratico. Yo siempre estoy, yo siempre estoy conectada. Yo siempre. Así no me vean. En el chat estoy escribiendo. Estoy molestándolos a ustedes también, respondiendo sus dudas, preguntas. Para ver qué es todo lo que pasa en esta transmisión que la verdad está bastante bonita. Me gusta también ver cómo cada una va aportando su granito de arena en este tipo de organizaciones y cómo te enamoras y te casas con cada una. Yo lo hablo más de como creadora de contenido, que uno se enamora de todos sus jugadores, todas las personas que están detrás de cada uno de los proyectos de estas organizaciones. Es muy bonito y bueno, pues me alegra que cada vez se sigan fortaleciendo todos estos equipos competitivos aquí en Colombia y bueno, verlos a gran escala próximamente es lo que más deseamos. Así es. ¿Puedo hablar? ¿Sí? ¿Ya? Es que ya no sé quién hablaba tú, perdón, perdón. Hable, señor. Me disculpo. Yo ya le di el poder a usted. Usted tiene el poder de ahora en adelante, señor. Ah, no, es para estar a otro lado. Ah, no, es para acá. Ah, no, es para acá. Se cae, se cae, se cae. Bueno, vamos a esperar a ver porque va a estar interesante. Algo que no hemos hecho anteriormente aquí en la zona gaming. No se ha hecho ni siquiera los jueves y es el tricasteo sin cámaras, full juego con jugadoras profesionales. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Cuéntame cómo es eso. Me interesa. Ah, oh, bueno, va a ser como una transmisión normal. Vamos a tener diferentes puntos de vista. Vamos a tener un observer bastante avanzado, perdón, avanzado. No sé qué le pasa a mi dyslexia últimamente, pero bueno, yo no sé cómo van a escoger el mapa. Es que veo una pelea de mapas ahí en el chat y me genera inquietud. Tiene embargo, creo que ahora se van a bañar, ¿no? Yo tengo el poder. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si nosotros también, bueno, si nosotros también damos nuestra opinión? Primero, Pau, obviamente, ¿qué mapa te gustaría ver? Ah, un mapa bastante difícil, Split. Me parece el mapa más complejo de todos. Para atacar. ¿Quién? Ya. Para atacar. Split. Ah, para atacar, para atacar. Es que entendí, para cara a cara. No entendí. No, hay que leer a ver si los sueños mataron o no. ¿Quién sigue? Bueno, entonces Pau dice que Split. Hope, ¿tú qué mapita te gustaría ver? Quiero un Dust. Ah, no, ya lo bañó en el chat. Blackman, no, ya no podemos jugar Dust, 2.0. Así que a mí me gustaría entre uno antiguo que ya no está y entre uno nuevo, el que sería Lotus o Vind. Me gusta mucho Vind, que lo quitaron la verdad. Cualquiera de esos dos estaría muy bien, ya que en el nuevo pues son mecánicas diferentes que tuvieron que empezar a aprender. Y Vind, que pues ya tiene como que me da nostalgia. Y eso que lleva súper poco afuera, ¿sabes? Realmente. Fukini, ¿cuál mapa te gustaría ver en el...? Y si yo estoy diciendo, a mí me gustaría ver también un Vind. ¿Por qué no está por allá olvidado? No lo vemos poderlo retornar. Pero finalmente van a ser estas diosas quienes se escojan, ellas se armaron, ya sus equipos se van a enfrentar entre ellas. Va a ser una partida bastante interesante y con mucho nivel. Y a mí me gustaría ver Lotus, la verdad. Me encanta ese mapa. Muchos haters de Lotus y yo soy muy fan de ese mapa, la verdad. Esperen, es que me están invitando. Ya. Pero bueno, sí, bastante, bastante, bastante guerra de mapas ahí en el chat. Bueno, muchos ahí apoyan Lotus, ¿ah? Muchos queremos Lotus. Están bien, tienen problemas en sus casas, muchachos. No, Lotus es lindo, Lotus es un mapa bonito. ¿No te gusta, Paola? ¿Cómo los trata la vida? No, realmente escoger Lotus es un mapa que... que no, no. Pues siento que te reta más allá. Te complica un poco la vida, pero ese es el sentido, que no puedes tan tranquilo por el mapa. Pues no sé, opino. Vamos a ver. Opinión. Sus apuestas. Ya ahorita les vamos a presentar los roste. Sus apuestas. ¿Cómo están divididos? Por ahí Pauta es el que quiere jugar. No, 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 no. Especad, me la pone difícil. Me la pone difícil. Hay que estar en espectador, por favor. Vamos a ver esto. A mí me invitaron, me invitaron. Claro, claro, para que veas la partida. Para que veas la partida. Están mandando a Fayer a la banca, no, hombre. Pues por eso ya voy a la... Pero me acabaron de invitar acá y aceptar, estaba hablando. ¿Pueden esperar dos segundos? Sí, Matanga, por favor. No, Matanga. Dos segundos. Ey, lo que sí me gustaría ver es que sea el mapa que sea. Yo quiero ver un Gecko en ambas composiciones a ver estas jugadoras cómo empiezan a jugar con este nuevo agente que lo han practicado. Sería chévere ver ahí a un Gecko en cada uno. No sé ustedes cómo lo ven. Ah, ya, es que yo sí decía, estoy un poquito perdido. Yo sí decía, ¿ustedes dónde están viendo? Perdón. Ah, no. Perdón, yo viéndoles las caritas. Perdón. No, 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 no. O sea, como los esquizo aquí, los que están alucinando, los que hablan solos, no, hombre. No, estamos esperando, estamos armando la partida, pero nada. Sí, sí, ya falta que entren dos jugadoras. Por ahí está Blacky que va a estar también tras Bambalindas viendo a sus jugadoras. O que aquí me dijo Blacky, ahí les digo, ¿no? Si ustedes, señoritas, están viendo la estrella, ahí les digo. Blacky me dijo, ojo que de esta partida saco la titular para la próxima fecha. ¿Cómo te dijo? Yo creí que había escuchado mal, pero me va a mutear. Ojo, ojo, ojo. Perdón, Juca, tenía que decirlo. Acabas acá el signo. No puedo dejar pasar mi una. Pero aquí están las titulares para la próxima fecha. Pero bueno. Bueno, Juca, ahora sí, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? No, ya no quiere. Ahora soy yo el chido de producción, perdón. No, yo te acompaño, ¿verdad? No respetan al bro. Ok, ok, vamos a ver. Ya casi estamos listos para empezar. Ellos escogieron mapa. Entonces, ¿qué? No, es que hoy este castor party estuvo bastante serio. Entonces, aproveché. Para que las mismas no falten. Siento que hay algo que definitivamente tenemos que celebrar como equipo de Zona Gaming. Y es la cantidad de personas que nos están acompañando el día de hoy. O sea, completamente de locos. Muy agradecido con todas las personas que se están conectando a esta hora. Quería hacer como esta pausa para agradecerles en serio por estar acá acompañándonos en esta sección de Caster Party. Donde queremos, obviamente, no dejar pasar esta semana donde les queremos dar como ese apoyo infinito. Y hacer sobresalir a las heroínas y a las mujeres maravilla de este mundo gamer. Muchas gracias en serio a todos los que nos están acompañando. Muchas gracias. O sea, sí, sí. En serio, muchísimas gracias a lo que dice Matanga. Es verdad. En realidad, el día es muy especial. O sea, tuvimos increíbles invitados. Vamos a tener un showmatch muy interesante. Y pues, hey, estamos rompiendo números el día de hoy. Definitivamente. Estamos rompiendo, le estamos rompiendo, muchacha. Ok. Perdón, no es que yo estaba aquí pendiente de la partida. Recuerden que la estamos creando. ¿Por qué nadie más habló? ¿Por qué no me callan, mingas? Por favor. Tal cual, no pasa nada, producción. Pero tal cual, como decía Matanga, agradecerles a todos. No olviden. ¿Cómo soy para que me invitan, no? Tal cual. No olviden, no olviden también un poco, bueno, pues seguir aquí el Twitch de Bancolombia Oficial para que estén atentos a todos estos programas y dinámicas que vamos haciendo. Y también seguir a WayGamingCall, que también por ahí hace streams ya más al interior de cada uno de sus equipos, con sus jugadores. Desde otra parte, pues vamos también conociendo otros aspectos del equipo. Entonces, bueno, muy chévere. Pero el último programa también que lo hicieron, lo hicieron con estas campeonas que ganaron el Close y se metieron al Game Changers. Entonces, para que estén pendientes. Si no saben cómo es el canal de WayGaming, pues WayGamingCall. Aquí en el título ustedes lo ven. Ahí le pueden piquear y lo siguen directamente. Y lo mismo al Twitch de Bancolombia Oficial. ¡Qué maravilla! Lo cuca por dos. Vamos. Vamos. ¡Síganme a nosotros! Tú me sigues y te sigo. ¡Eh! Ah, eso me devolvió el pasado. ¡Uy, sí! Así que sí te sigo. Follow por follow. Sí. Increíble. Ahora te castigan por hacer eso. ¡Para ver! ¡Qué bonitas épocas ahí, aquí recordando, muchachos! Bueno, ¿cómo van los equipos? ¿Qué está pasando ahí, querido Hope? No sé, yo vi. ¿Estamos ready? Pau, que estaba con ganas de jugar y... Estamos R, estamos R. ¿Quién, yo? No, no sé. Es que sí les mostrará que se quiere jugar. ¡Y, ya no puede, ya no puede! Ya llegaron, ¿ah? Ya estamos. Yo nunca he dicho que quería jugar. ¡R! ¡Ah, no! Ah, es que ya sé qué está pasando. ¡Ah, ah, ah! ¿Qué está pasando? Ya. Ya cerramos la sala, estaba abierta. Estaba entrando otra gente que... Sígueme y te sigo. Sígueme y te sigo. Sígueme y te sigo. Sígueme y te sigo. Pero bueno, vamos a esperar ahí que entre la jugadora. Ya les vamos a anunciar qué mapa van a elegir estas diosas. Creíble partida solo aquí en el Twitch de Bancolombia Oficial. Bueno, cuéntanos un poco quiénes son las chicas que van a jugar el día de hoy. Porque veo que hay chicas de diferentes equipos. Sí, es bueno. Obviamente vamos a empezar por las jugadoras de Away Gaming. David, voy a decir unas, me ayudas con la otra. Va a estar Juan Juega, que la estuvimos acá entrevistando. Va a estar haciendo equipo con Kiarix. Y también Saki, que también es jugadora ahí de Away Gaming. De Away Gaming, ¿quién más va a estar? Bueno, y también tendríamos ahí, bueno, falta KM, falta que entra también Zoe. A lo que sería el apoyo de este lado. Pero del otro lado estaría Princess, también del equipo de Away. Good Woman, también de Away. Morgan, también de Away. Y aquí varía un poco las cifras, ¿no? Ya no es A-W-K, sino A-K-B. Va a estar Fire. Va a estar Fire, que recordemos que es otra jugadora profesional. Y no puede quedar de un lado Ariana Banana. Ariana Banana, también de otro equipo profesional. Creadora de contenido para Scooby Cracker Crack. Qué chévere. Ojo, aquí estamos, es. Yo le tengo ahí el dato. Morgan también es caster y presentadora. Era jugadora pro de Fortnite. Yo tuve el privilegio y la fortuna de que por ahí en diciembre estuvimos narrando un torneito de Fortnite. Y narré junto a Morgan. Qué gran talento. Qué gran chica. Y bueno, también me gustó mucho cuando vi que fue un upgrade y entró al roster de Away Gaming. Entonces también hay mucho talento. Ariana Banana, también que lo decía Pau, creadora de contenido. También por ahí es host. También hemos estado en otros eventos. Entonces, puro talento que tenemos hoy en este lobby. Tremendo, en serio. Definitivamente sí. Estamos hablando de talento, tanto dentro del juego como fuera de él. Buenísimo. Yo tengo una predicción. De una, de una, señor productor. Y mi predicción es que Fire va a instapiquear Gecko. ¡Uh! Se los cursa instapique Gecko. ¡Anda pa' ya! ¡Anda pa' ya! Instapique Gecko. Ella es fan del carnalito. Carnalito. Entonces, pues ajá. Carnalito que ha ido. Oigan, muy maravilloso. Muy bueno ese personaje, la verdad. Los diálogos de Gecko me parecen top. Sí, no. Me gusta mucho y el carnalito es God. A mí me ha... Yo la verdad, yo le dejo que haga de Fuse cuando... Mucha gente... Imagínate que me ha pasado que mucha gente en partida les digo, dispárele a carnalito antes de que plante... No, amigo, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No puedo, amigo, no. Pero qué. Amigo es carnalito. Pero bueno, creo que estamos R de los dos lados preparando el match. Y sí, vamos a ver, hagan sus apuestas. Tenemos, no sé cómo se van a... ¿R? ¿A podar? Porque es que los dos equipos contienen a Wake, ¿sabes? Los dos lados tienen el poder del aguacate, el poder del potasio, del avocado. ¿Cómo le dicen? ¿Palta? La palta. De la palta. De la palta. Yo tengo el mío aquí, en el micro. No sé si se vea. Ahí se alcanza. Oigan, yo nunca pregunto... Yo no les pregunto por qué el aguacate. De agua... Aguacate, ¿no? ¿Qué es? Aguacate. No, Pau. Es un juego de palabras. Aguacate. 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 Si tú lees Aguacate como muy literal al español, pues se lee como Aguacate. No, no. De hecho, fue muy buena mascota, muy buena lección ahí con el juego de palabras. No se lo hemos preguntado. Eso lo estoy deduciendo yo, pero por ahí tengo que preguntarle. Pero es lo que se ve. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Luego palabras. No, porque es que awake significa otra cosa totalmente distinta en inglés. Entonces, no me puedes combinar awake, cate, por ningún lado. No, no tiene sentido. No, no, es muy literal al español. ¿Aguacate? Creo que estamos listos. Pau, por favor, haznos los honores, dinos el mapa y mándanos ahí a seleccionar. Bueno, chicos, vamos entonces a dar inicio a este showmatch con el mapa de Xbox y tenemos nuestras jugadoras súper invitadas de awake, de otros equipos profesionales. Así que vamos a ver cómo les va y hagan sus apuestas ustedes también ahí en el chat a ver qué equipo gana. Ya vamos a saber cómo se van a llamar estos equipos. Equipo 1, equipo 2, equipo awake 1, equipo awake 2. No lo sé. O sea, ustedes ahí nos van diciendo. Ey, por ahí awake decía, está respondiendo. Nos decían los aguacates en las ligas de ascenso y nos pareció genial la mascota. Así me ha sido. Ah, vean. Genial. Ahí está la información. Gracias, gracias. Ahí está, de primera mano. Bueno, cuando quieras pausa. Listo, ¿quién es el primer equipo de los defensores? Bueno, los defensores atacantes. Ahí los dejo, chicos, los mejores, preciosos casters que papacitos. Así que... Y es que ahí producción increíble. Estamos ya aquí Matanga en esta fase de selección de agentes. Tenemos por ahí del lado de los defensores a Princess con la tóxica Viper, controladora para este mundo, para este mapa. Guter Woman que va a estar con el Queco. Morgan con la Jet. Fire con la CES. Falló Job David. Ariana Banana que va a jugar el iniciador con el SoAvancing. Cierra mapas en ambos equipos. Matanga. ¿Y qué vamos a tener del lado de las atacantes? Bueno, mi gente linda. Tenemos por el lado de atacantes a Wanjeda que va a utilizar a SoAvancing. Va a estar encargado de llamar la información, de adquirir información con sus flechas. Lo que viene siendo Kiarix que se va con la race. La ruidosa. La que va con toda la fuerza a atacar. La fuerza delantera. Saki que va a hacer la curación. Bueno, nuestra querida Sage. Lo que viene siendo KM que va con la reina de los ojos maravillosos. Para también hacer los entres. Y Paloma Esquiza que va a jugar con los muros verdes. Es la encargada de dar un poquito de daño con su humo venenoso. Vamos a ver. Nos vamos para Icebox entonces. Y contémosle, Juca, un poquito a la gente. Porque tanto lo pregunté y no les contamos cómo va a ser la tripleta. Vamos a ver. Ahorita que va a entrar producción. No te me preocupes. Por ahí me avisaban. Paloma Esquiza es Zoe, ¿no? Es la increíble Zoe que va a estar aquí con nosotros. Y, bueno, directico para este mapa de Icebox. ¿Cómo ven las composiciones, Matanga? ¿Te gustan? ¿No te gustan? Las atacantes lideradas ahí por Wanjeda y Kiarix. Que van con doble duelista. Van sin cierramapas. Y, del otro lado, bueno, van con el doble iniciador. ¿Cuál te gusta más, señor Matanga? Yo, a mí me gusta muchísimo en este mapa. Más que todo información. Pero también depende con la violencia. O cuánto vayas a estar dedicándole a tus ataques. Vamos a ver si son ataques agresivos. Si van a estar tratando de llevarse por delante a toda la línea defensiva de forma rápida. Sin dejar que el equipo que está tratando de guardar cada uno de los sites pueda responder. O, si tratan de jugar más bien al sigilo. Y tratar de llevarse por sorpresa a su contrincante. Puede que se demoren un poquito más. Y que las cosas no salgan también. Pero, de igual manera, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar lo que estas profesionales ya se saben de memoria? Vamos a ver qué tipo de espectáculo nos van a dar, Juquita. Vamos a ver, porque iniciamos con la ronda de pipa, ronda de pistola. Y cuidado, que van a jugar un estándar. Las chicas atacantes. Lo importante es que gana Away Gaming o gana Away Gaming. Eso es lo importante. Ojo con Saki. Ya se acaba la primera vaca. Sobre Princess. Cuidado, ahí con Kiarix. Perdida contra Fire. Cuatro para cuatro. Ojo, porque ya se acaban toda la información. La Spike que se empieza a mover hacia el side. Cuidado, que ya están ganando. Excelente KM esperando la rotación de Wooter Woman. La cortaba la Spike plantada. Y situación de posta. El retail que se le complica a las chicas defensoras. Bien, Morgan. Ahí con la Sheriff sentando. Doble para la señorita Morgan. Cuidado, que ahora voltean las condiciones. Triple para Morgan. Puede ser el 4K. Lo va a buscar. Sabe que es tan amarillo. Ojo ahí. Ya hacía la apertura. Wongeda. Se lleva la vida de Fahel, que estaba desplantando. Y Matanga. Empezamos y arrancamos. Con un 4K de parte de Morgan. Están, qué deleite que tenemos. Qué primera ronda. Madre mía lo que juega Morgan. Tranquilita. Una sola balita en la mitad de la frente. Para que los contrincantes no supieran ni qué los golpeó. Qué maravilla de rondo. Definitivamente mucho talento en lo que estamos viendo. Me encanta ver este tipo de partidas y más. Que son temas de Shield. Si es competitivo. Si están, obviamente, jugando con todo el talento que tienen. Pero bueno, estamos rela acá también. Nosotros como casters y como consumidores de este juego. Aprendiendo un poquito. Y viendo a las que se dedican a ya estar poniendo la cara delante del competitivo. Vamos a ver entonces con la segunda ronda. Por acá lo que viene siendo Morgan. Tratando de llevarse a alguien de anticipado. Pero no alcanzaba el tiro que no llegaba con precisión. Porque vio demasiadas cabezas. Se dijo, mejor me salvo y peleo más tarde. Movimiento por acá de Fire. Tratando de cuidarse. Nuestra sanadora. Llevándose por delante a alguien. A su colega, a su doble. Las seis enemigas ya no pueden entrar. Ya no van a poder plantar. Y ahora es el equipo de defensores. El que tiene un poquito de ventaja. Una pared de lo que viene siendo Viper. Que no sabe dónde están. Qué bueno. Que venía y aprovechaba. El retake no funcionaba. Pero nos quedamos en el tres contra tres. ¿En qué momento? Las defensoras de la pelota. Ay, ay, ay. Ariana le estaba bailando la espectre. Nos quedamos entonces en el uno a uno. Se viene Viper contra este señor. El de la información. El que puede estar tranquilo. Vamos a ver si logra en algún momento plantar. O el equipo defensivo se puede salvar. Si hay plant, tenemos un poco de presión. Si no hay plant, por ahora lo que viene siendo Viper. Tiene que ir a buscar. Tiene que ir a indagar. Tiene que ir a tratar de ver. Hay tiempo. Soba se puede dedicar a buscar opciones. Pero no. Acaba de delatarse Princess. Ya saben en dónde se encuentran. La espectra que empieza a bailar. Empieza lo que viene siendo el plan. Un fake plant que le salía perfecto. Princess pensaba que ya era plan definitivo. Y lo que viene siendo el equipo de atacantes. Se lleva su ronda de empate. Ay, pero que acabamos de ver. Hola, ya llegué. Detrás de pantallas. Uno para uno. La situación. 17 segundos para la siguiente ronda. Y fue, bueno, un ataque bastante interesante. Tal vez un poco de exceso de confianza por parte de Bayern. Porque, exacto. Sabes, por querer ir a buscar las kills. No habían entrado, no habían plantado. Decidió, bueno, se llevó a uno. Pero no logró matar a alguien más, ¿sabes? Lo cual regaló, en realidad, la espectra. En este caso, sin embargo, comenzamos la ronda. En este momento, saque que desde la parte superior tenía a alguien piqueándole, adelantándole. Pero terminaban replegándose un poco. Cuidado por ahí, porque termina utilizando la cuerda para poder adelantar. Ojito por ahí. Intenta sacar un poco de información. La race que quiere saber. ¿Qué puede hacer con esa rumba? La rumba que ya no tiene la misma información. Y cuidado con el lurqueo. Cuidado con el lurqueo. Porque está Princess. ¡Princess! ¡Pues vuelta en este momento! Terminó atapiándolo directamente. Ojito, porque en cualquier momento le van a empezar a llegar. Tiene que reposicionarse. Ojito, porque no es así. Monta la cortina rápidamente para poder acceder. Llega al muro de la Seisha. Para así poder generar el plant de la Spiegel. Sagi que se la quiere rifar. Desde la parte de Snowman. Que llega Morgan. Morgan, ¿qué va a querer hacer? Intenta hacer un prefire a través de la cortina con la Sheriff en manos. Recordemos que está completamente poseída por la Sheriff desde el lado de la amarillo. Tendríamos presenciados personas más. Cuidadito para Calzova que está intentando romper lo que sería la cortina. Pasamos nuevamente a KM. KM que está esperando a que se rompa para poder conectar con el tap. Ojito con los dardos eléctricos para generar un poco más de tiempo. Llega la Seishfire que está del otro lado. En cualquier momento van a empezar a cruzarse. Pero llega rápidamente por la espalda a Charix. Solo queda una persona. Y es Morgan con la Sheriff. Llega a la cabeza. Quiere conectar y se lo lleva. El segundo no es suficiente. Y Wangeira termina asegurando segunda ronda para su equipo. La segunda ronda 2 a 1 el marcador. Una full by que tenían. Y cuidado que se viene Morgan con la Operator. Full by de parte de las defensoras. Tienen que ganar. Si o si estas rondas o sus arcas financieras van a estar como me las dejó Matanga en el GTA. Quebradas. Vamos a ver si conseguían por ahí la ronda. Ojito con esto. ¿Quién gana? Va a ganar el equipo de Morgan. El equipo de Wangeira. Váyanlo diciendo ahí en el chat. 2 a 1 en este Icebox. Ahí iniciaba la ronda. Cuidado que están tratando de ingresar por medio. Ojo con esto que le están esperando. Ariana Banana sacando toda la información con el búho drone. A ver dónde se veían. Búho drone con búho drone. De Wangeira también tratando de ver la Operator. Lo huelen. Ojo ahí con Princess. Qué buen prepare. Vamos a ver. Empiezan a movilizarse. Cuidado la cocina. Lo lee muy bien Princess. Sabe que le presionaba. Excelente. Se llevaba su homónima. A la señorita Zoe. Que ya caía. No van a tener humos. En esta ronda. Tienen que plantear diferente la defensa. Y el ataque. La defensa aguanta. Y saquea. Holdean. Muy bien. Estaba Fire. Llevándose aquí a Arix. Ojo que donde te asomaban las atacantes. Que se empiezan a quedar sin ideas. Está el res. Pero cuidado. Que viene la emperatriz de KM. Ojo con Fire. Sentando a Wangeira. Ahí estaba. Se echaba para atrás. Ya tienen la información. Valoriza la vida. Y lo importante acá es conservar las armas. Y cerrar la ronda. Vamos a ver. ¿Qué quiere plantearse aquí? Y KM. Van a querer plantar. O no lo van a querer hacer. Están tratando de ganar la zona de amarillo. Les ceden un poco de espacio a las defensoras. Vamos a ver. Veinticinco segundos que van quedando. Y ojo con eso. Por ahí está el coach de Awey que dijo. No me hago responsable por lo que vean. Ojo al enfrentamiento. Ahí estaba. Fuego cruzado. Catorce segundos. Tic toc. Tic toc. El ojo de la emperatriz. Le van a romper el muro. Van a evitar que plante. Princes cerraba la vida a EKM. Muy bien con Saki. Saki con la doble. Y Waterman. Que termina cerrando el empate para las defensoras. Dos a dos. El marcador. Qué locurón lo que acaba de hacer entonces. El equipo por la línea defensiva. Lograba mantenerse ahí. Estático y llevarse por lo que era una ventaja temporal. Que les terminó funcionando para llevarse este dos a dos. El empate por ahora en el marcador. Y vamos a ver cómo responde el equipo de ataque. Las fuerzas ofensivas. Cómo pueden empezar a buscar una nueva opción para cambiar las cosas. A lo que se están inclinando. Que veo y siento que el equipo en defensa ya se está empezando a tranquilizar. Ya se están empezando a relajar. Ya se están empezando a empatar un poco más. Ojito con ese wallback. Que funcionaba el daño que se daba por parte de Kiarix. Pero que no terminaba. Lo que sí se daba era que Saki acababa con Paloma. Y se quedaban sin cortinas. El equipo. Perdón. Estaban resucitando. Perdón. Estaban resucitando. Hacía más lectura. Pero tenemos de nuevo el 5 contra 5. Evolución por parte del equipo de atacantes. Que no saben hacia dónde tienen que ingresar. Por ahí sabemos que lo que viene siendo Park todavía tiene su ulti. Si alguien llega a caer de la línea defensiva. Podemos traerlo de nuevo a la vida. Empieza por acá. Otro woman a tratar de buscar opciones. Sabe que están por ahí. Pero no logra visualizar. Necesita un poco de lujo. Alcanzaba. Paloma que volteaba. Tenía el sensor de movimiento ahí. Que le daba oportunidad de saber en dónde estaban. Y ahora es Princess que empieza a buscar opciones. Poquito que hay movimiento. Poquito que alguien estaba lurkeando. Alguien necesitaba llegar por otro lado. Pero no lo lograba. No conseguía. Tiene el anti-lurr. Todavía está la ulti de Viper. Todavía funciona. Todavía está ahí adentro. Pero empieza el proceso de plantado de Spike. Nos quedamos en un 3 contra 3. Dentro de poco los descuentos. Ya empiezan a moverse. Empiezan a invadir esa ulti. Empiezan a llegar. Empiezan a buscar. Buen disparo por parte de Viper. Pero va rápida Kim. La reina que se quitaba de encima la sanadora. Pero venía Princess. Y le devolvía un poco el daño de su colega. El lanzamiento de la flecha por parte de Guajeda. Para tratar de levantar información en medio de este mar de toxicidad. Movimiento de Princess. Para tratar de ver cómo se pueden acercar. Tick tock, tick tock, tick tock. La Spike que sigue moviendo. Y lo que viene siendo Paloma. Vine descontando. Y ahora su colega ya sabe dónde está. No le alcanzaba la vida para poder aguantar. Y esta ronda es la tercera para el equipo de atacantes. Ahí. Que acabamos de ver. Que acabamos de presenciar. Una definitiva muy, pero que muy bien controlada. Se notó calmada. Con tranquilidad. Y a la final empezó a descontar uno a uno. Lo cual obliga directamente al lado de la defensa a tener una ronda económica. Para así poder tener el dinero suficiente para la siguiente ronda. Pero es posible que del lado de los atacantes esta vez no vaya a haber ese perdón. Simplemente vamos a tener esa agresividad. Y empiezan a jugar una ronda completamente agresiva por la parte de medio. Cuidadito con Morgan y directamente la lluvia. En este caso intenta bloquear un poco la visión. Porque el lado izquierdo en cualquier momento se va a cruzar. La Viper que los va a tomar por espaldas. No es así. Tendría a Morgan siendo eliminado por KM. Oito de fondo. Paloma. Paloma. Terminó llevándose el 3K. En este caso quiere el 4K. A ver si lo logra conseguir. Sabe que se encuentra en la parte de medio. Pero Reina posiblemente termine ejecutándola. Y efectivamente Skiarix. Acabando con la vida de Fire. Y tenemos una ronda rápida y económica. Que bueno. A la final era para quitar armas. ¿Sabes? Ahí estaba la eco. Para quitar armas no les funcionaba del todo bien. 4 a 2 de parte de las atacantes. Y por ahora el Gecko. Que bueno. Ya ustedes me comentarán ahorita más adelante. Pero bueno. Es complicado. O está siendo complicado hacerlo funcionar de momento en defensa. Vamos a ver qué impacto va teniendo. Pero ahora sí. Full buy nuevamente para las defensoras. Tienen que forzar ahí un poquito. Van con medio chaleco. Inicia la ronda. Número 7. Cuidado. Con la señorita Zoe. Ahí estaba Princess. Excelente con la mordedura. Retrasando. Algún hecho cute. Cuidado. Que llegaba la furia del cazador. Está en el sitio. Ya la va a coger de espaldas. El timing. Que traicionaba ahí a la señorita Zoe. Guanjera que se llevaba la vida de Fire. Con la furia del cazador. Ya la tienen. Llegaba el muro. Lo aguantan hasta el final. Para evitar el entry. Se cae la cortina. Ya hace la apertura del espacio. Llega el muro. El ojo de la emperatriz. Princess se llevaba la vida de Kiarix. Llega el muro para plantar. Les van a evitar. Les rompen el muro. Está haciendo el fake. Saki que quiere descontar. Poner en igualdad de condición en la ronda. Cuidado con Princess. Ojo. Que ahí estaba. Princess asomada en la parte superior. Ojo a Gualvan. Al Gualvan. Que le puede llegar a caer. Estaba revelada por el dardo de Wange. La KM llevándose la vida de Morgan. Bien Guterman. Excelente. Princess la toma por la espalda. Y Princess marcándose un 3K. 4 a 3 el marcador. Le van a dejar a Guterman. No, no, no. Ya tiene definitiva. 4 a 3 el marcador. Se aprieta eso. ¿Quién se llevará la victoria, Matanga? Vamos a ver qué va a pasar. Porque el equipo de atacantes estaba bastante fuerte. Están haciendo las cosas bien. Por ahora los entries perfecto. Al final, al final, al momento del plan. Se complica un poco. Pero terminan organizando sus ideas para que todo lo planeado salga y funcione. Vamos a ver cómo por parte del equipo defensivo pueden empezar a cortar la distancia. 4 a 3 que no es tan grave. Pero hay que tratar de evitar que haya tanta paridad, por decirlo así, en el lado defensivo. Al momento de atacar se puede complicar un poco. Así que yo por mi lado siempre he preferido sacar buenos puntos en la defensa. Y que el ataque sea un poquito más feriado. Buen movimiento por Fyre. Era esperado en donde era. Nadie se esperaba que tenía la astucia de volar esta Sage maravillosa. Fyre que están descontando por ahí al primero. Y están en búsqueda de saber por dónde va a ser el ingreso. Para ver el equipo de atacantes que todavía no se muestra. Se encuentran por la zona media. Parece que estaban haciendo un estándar. No hay ingreso. Ya saben en dónde están. Ya saben dónde tienen Spike. Todos contra uno. Y lo que viene siendo Kiarix en una ronda rapidita. No se les daban las cosas. Se quedaba para la zona defensiva. Es mi turno, ¿sí? Perdón. Es que no me dicen. Es que producción. Nada, producción. Trolleando. Pero ya que entró tarde. A Matanga sí le hacen una apertura linda. Le dicen, Matanga. Y yo. Y a mí cuando me no. Pero voy a aprovechar esto, señor Copdavid. Porque están pidiendo un besito. Besito ahí para acá, mi. Gracias por estar aquí. Ahora sí, señor Copdavid. Ronda número 9. Ronda número 9. Fire que intenta aplicar nuevamente la misma. Rápidamente creo que le van a romper el humo. Efectivamente. Ahí los tenemos haciendo presión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en este caso. Vamos a tener a Princess apoyando a Fire. Ya no la van a optar. Por sorprenderla completamente sola. Cuidado con la definitiva por parte de lo que es Princess. Para evitar el ingreso. Y andar muy atento. Cuidado con el Prefire a través del humo. Que digo del humo. A través de la definitiva para poder llevarse una eliminación. Cuidadito por ahí. Llega la rumba. Sacan la información. Le van a sprayar. Efectivamente no sucede esto. Llega la carcasa de pinturas. El cual puede generar un poco de daño. Y que Arix. Yo diría que no es buena idea entrar ahí. No es momento de entrar. Es momento de rotar. Pero la rotación la tiene Goodwoman en este momento. Van con pasitos de tortuga. Levantan rápidamente. A lo que sería Paloma. El primer tap en este caso. No. Termina fallándolo. 24 de escudo. 87 de vida. 3 para 1. Efectivamente. Goodwoman que terminaba llevándose 1. Pero se lo terminan también llevando. No entiendo qué pasa. No entiendo qué sucede. Pero sí entiendo que tienen que rotar completamente al sitio de A. Donde se iban a topar a Fire. A la que anda encendidísima. Con la Sage. En este caso. El doble Satchel para ingresar. Pero Fire no lo quiere permitir. Cuida por que se refleja rápidamente. Recordemos. Ay qué buena. El Wallback en este momento. Lo cual lo deja completamente. Liteadísima Paloma. Vamos a ver del otro lado que se pueden topar. El muro rapidito. 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 Una bala y acaban con la Viper. Pero no es así. No es suficiente. La spike ha terminado siendo plantada. Ariana que está adelantando. Se quería llevar a la Reina. Porque digo. No es posible. Princess que está de fondo. El tap que quiere conectar. Se lleva a uno. Se quiere llevar el segundo. Lo tiene por la parte inferior. Se lleva el segundo. Tres pasos bajo. El ejecutor a la última persona. 30 de vida. Una más. ¡Una más! Pero no es suficiente. Andríamos a Zoe acabando con la vida de Princess. Para dejar la situación. 5 para 4. A favor de los atacantes. Y es una partida bastante reñida. Ahí estaba el señor. Job el digno que le dicen. Pero no importa. No importa. 5 a 4. El marcador. ¿Qué nivel estamos viendo? Por parte de estas jugadoras. Ojo a los movimientos. Se nota. Se nota el nivel que tienen. Ya se conocen. Eso también es de saberse entre las jugadoras. Las chicas de Away se conocen y saben los estilos de juego de cada una. Ojo al estándar. Que plantean en el ataque. Cuidado con esto. La defensa haciendo stat de 3 y 2 en medio. Venían por B. Cuidado que es una ronda que van full by. Pero Morgan va con la tormenta de cuchillas. Vamos a ver a quién quiere peluquear. Cuidado con esto. Que están yendo hacia el sitio. Y ojo con Princess. Se llevaba Zoe. Se quedaba sin humos. Ya van a plantar las fallas. Llegaba la mordedura. Para evitar el plante. Y cuidado con amarillo. Fire que empieza a rotar. Tiene que buscar a Morgan para tratar de curarla. Ojo. Porque se viene la Emperatriz. Ahí iba la definitiva. Water Woman. Ya activaba. Cuidado con KM. Ahí estaba la Emperatriz que se abre. KM con la doble. Fire que ya descontaba. Ahí viene la tumba divas. Viene la Baki Argy. Ojo que es para baitear. Kiarix que la está aguantando. Están haciendo tiempo. Tik Tok. La defensora. Cuidado con Saki. Excelente la rotación. Cerraba de libro. Y ahí está Ariana. Ya descontaba. Solo queda Ariana haciendo timing. Ariana se lleva la vida de Saki. Pero KM con la triple. Sacándole todo el provecho a la Emperatriz. 6 a 4. Ahora el marcador se impone el ataque. De momento en esta increíble partida. Es bonito. Ah bueno perdón. Hasta que no me hagan apertura. Ahí está Matanga el Caprichoso. Bueno mi gente. Vamos entonces un 6 a 4 por ahora para el equipo rojo. Para el equipo de ataque. El equipo encargado de hacer los entres. De tratar de plantar la spike. De buscar opciones para poder evadir a ese equipo. Que está totalmente preparado en la defensa. Viene el movimiento. Empieza el conteo. Con minuto 35 para buscar opciones y marcar la spike. Empieza el movimiento. Wooter Woman que no se ha dejado ver. Pero sabe que posiblemente si se asoma se le van a llevar armamento pesado por acá. Saben que se encuentra allí. Sale el movimiento. No le salía Wooter Woman en modo defensivo. Intentaba un pick agresivo. Pero tres jugadores ahí pendientes. Venían a hacer el daño. Y nuestra querida Sage reviviendo. Saki haciendo el trabajo de regresar con vida al señor de las flechas. Vamos a ver Soa. De qué forma puede retribuir esa resurrección. Tres contra cuatro. El equipo atacantes tiene el beneficio. Vamos a ver. Doble muro para poder plantar. Doble protección. Ahora lo que viene siendo Saki. Es la encargada de llevarse ahora el cuidado del spike. Movimiento entre el muro. Entre una ulti. Todo el mundo está perdido. ¿Qué está pasando? ¿A dónde disparo? ¿A dónde me muevo? Amarillo que puede ser una opción. No hay nadie. Todo el mundo dentro de esta espesa zona de toxicidad. Y el movimiento de una fe que no sé qué tan factible se vaya a dar en este momento. Movimiento sigiloso. Quiere fire meterse por algún lugar. Quiere buscar opciones. Cambia de herramienta de trabajo. Porque sabe que no iban a funcionar. Va hiper paloma que estaba preparada para llevarse a esa persona que tenía por delante. Ya se quitaron de encima. La última pero no alcanzaba. El equipo de atacantes con Sage y con Soba se llevó en la séptima. Doctor Joupillo. Gracias. Eres muy amable. Vamos. Siete para cuatro. Situación muy, muy interesante. Diecinueve segundos. ¿Para qué esto? Bueno. Continúe un poco arriesgado. La verdad. Estará adelantando con ese operator, ¿sabes? Ya tienes la ronda en desventaja. ¿Por qué no salvarla? El dinero está un poco, bueno, corto en esta situación por los dos lados. Sin embargo, vamos a ver si le sacan provecho a esa bulldog. Nuevamente hay una intención fuerte de entrar directito hacia el punto de A. Cuidado por ahí, Guterwoman, que decide sacar un poco de información. No hay absolutamente nada. Está esperando el Pixel Princess. Lanza rápidamente el ácido para poder adelantar. Efectivamente le adelanta, pero le están escuchando los pasos. Le están escuchando los pasos. ¡Le están escuchando los pasos! ¡Le tiene el Ketchup Carex! Termina acabando con la vida. Es momento de empezar a rotar nuevamente porque ya empiezan a acercarse al sitio de B. Y no hay información de A. Así que en silencio, apenas si se escuchan los pasos, es Baiteito. Cuidado por allá porque acababan con la vida de Morgan. Morgan ya no estaría presente. Guter que estaría por acá en esta situación de holdeo. Acaba de escuchar. Ya sabe que está en la parte superior. Termina llevándose a la primera. Agito con el ojo por parte de Reina. Lo terminan descontando de igual forma. Cuatro para tres que estarían las condiciones. Pero el sitio es completamente de ellos. ¡Furia del cazador por parte de Ariana Banana! ¡Se van a llevar a la race! ¡Vamos a ver por qué se van a llevar a la race! O la race los va a llevar. ¿Se lleva al primero? No. No es suficiente. Y es momento de empezar a rotar rápidamente al sitio. La Spike que terminaba siendo plantada en posición de A. El terreno que tiene que escanearse en este caso. Cuidado por acá porque Reina está aguantando. Desde la parte superior que nadie va a entrar. Todos se encuentran por la parte de pantallas. Sin embargo, ya hay una Sage agresiva. Una Sage Fire que quiere fliquear pero no es suficiente. Jaime que terminaba acabando con su vida. Alburo que es momento para empezar a romperlo. Esperemos a ver si es suficiente. Tiene Guardian. Tiene superioridad en este momento. Efectivamente, se lleva al primero. Esperemos a ver por qué lo tiene por el lado. Ya lo vio. Ya lo vio. Es puteadísimo. Y el cabecero y el 4K termina siendo para la reina. Y es momento. Juca. De cambiar. Juca. De lados. Juca. Ahí está, ma. Yo antes era como tú. Qué amable. Señor David. Ocho a cuatro. El marcador. El ataque que sale. Una maravilla. Ocho rondas en Icebox. Y vamos a ver por qué van a tener que replicar lo mismo en la defensa. Por ahora, Princess. Que bueno, está siendo la protagonista de su equipo. Tenía mucho impacto con esa Viper. Ahora sí. Llega el momento de Udor Woman. Llega el momento de Princess. Vamos a ver cómo se la va a dar por ahí con carnalito. Va a plantar. No va a plantar. Cómo quieren ejecutar estas chicas. Y ojo que Morgan empezó con un 4K. Empezó con el 4K en la ronda anterior de Pipas. Vamos a ver si es Awake Pipas. Ojo con esto. Van a ejecutar lo que es el sitio de el Side D.A. Vamos a ver. Ya llegaba el muro por parte de Saki. Quiere evitar. Ojo con el dron. Le van a romper el muro. Cuidado que ya llegaba el dron. La van a ver. Un, dos, tres por Saki que está detrás del muro. Vamos a ver la apertura. Ya cerraban. Ahí la veía. Se le coló una. Cuidado con Saki. Dice que me están invadiendo. Morgan que descontaba. Bien one hand. Se llevaba la vida de Ariana Banana. La pintaban. Cuidado con la mordedura. Es excelente. Fire que está comprometida. No tiene cura. 4 para 4. Ya la veía arriba. Dio la información. Sabe que está ahí debajo. Hay Wanjeda que tiene la prioridad de la línea. Fire que se la terminaba llevando. Uterwoman hace lo propio. Pone en el muro. Y empiezan a desplantar. Excelente. Sobe haciendo la apertura. Están ahí fequeando. Cuidado con Kiarit. Dándole a través del humo. Hizo el retake del libro. Que terminan marcándose las defensoras. 9 a 4. El marcador se le complica a las atacantes en este lado. Matanga. Porque era importantísimo ganar pipas. Así es. Vamos entonces viendo un 9 a 4. Muy marcado. Tenga. Sí. No me escuchan. Perdón. Perdón. La costumbre. La costumbre. Un 9 a 4. Muy marcado por parte del equipo. Que se llevó varias rondas en el ataque. Ahora están tratando de mostrar que pueden hacer lo mismo en modo defensivo. Vamos a ver cómo las cosas le pueden sonreír. Al equipo que se encargaba de defender la zona hasta el momento. Y ahora le toca marcar la spike. Ya tienen oportunidad de marcar la diferencia. Vamos a ver si pueden aprovechar un poco más el tiempo. Tratar de llevarse algunas rondas más. O si vamos a ver algo un poco sencillo para el equipo de Morgan. Morgan empieza a moverse. Morgan empieza a avanzar. Morgan empieza a buscar. El equipo de ataque que empieza a buscar opciones. Gecko que empieza a utilizar sus habilidades. Lo que viene siendo Buter Woman. Se van tratando de cegar un poco la visual de sus enemigos. El movimiento de rotación. Están tratando de llevarse a su equipo. Desde ahí un fake por rotación. Creo que todavía no es. Movimiento por parte de Chiarix. Para buscar en la parte media un enfrentamiento contra Viper. Que terminaba ganando y paticas. ¿Para qué las quiero? 17 de vida no me alcanza. Cojeda que ha tratado de llevarse a alguien en la rotación. Pero el movimiento rápido por parte del equipo que necesita plantar. Se van directico a la otra zona. Aunque la rotación por parte del equipo defensivo fue demasiado efectiva. Ya saben que se encuentran ahí. 46 segundos. Y viene el carnalito a tratar de plantar. Aquí no hay amor. Aquí no hay amor por carnalito. No queremos ver absolutamente a nadie plantando. Y si carnalito tiene que llevársela también se la lleva. Soba que se queda con vida. Aguanta banana. Pero el 4 contra 1 era demasiado. Se alcanzó a llevar a 1. Pero la décima para el equipo verde se acaba de dar. Mi querido Jupiño. No te tocaba carnalito. No era tu momento de morir. No hay compasión en este juego. No deberían ir 10 puntos. El que se mete con carnalito no merece ganar. De veras. No se crean. Vamos a ver. Adiós carnalito. Bueno. A la final carnalito es bastante fácil. ¿Sabes? De evadir para que plante. Pero bueno. Vamos a ver. Porque creo esto iniciaría por el punto de medio. Un poco de busteito por parte de Morgan para sacar información del lado de cocina. Que no hay absolutamente nada. Un dachito rápido para poder bustearse nuevamente. No. No se bustea. Simplemente ingresan. Y tienen el site completamente libre. Esto lo he visto antes. Sí. Cortina. Y plantan directamente hacia ellos. Van a plantar hacia May. Vamos a ver hacia dónde quiere plantar el carnalito. No. Lo hace directamente por May. Cuidado. Porque empiezan a adelantar. Cuidado. Ariana. Que estás completamente vendida. Con una vandal en manos. Vamos a ver a quién te puedes llevar en este caso. La reina. Llega por la espalda. Pero terminan acabando con ella. Rápidamente saque. Saque que lo tiene por la parte de Snow. Vamos a ver quién se lleva la eliminación. Esperemos a ver. Un búho drum para sacar un poco de información. Tranquilitamente. ¿Quieren hacer el defuse? No. Ay, carnalito. Otra vez. Brother. Pero no te tocaba. Nuevamente. Desde el lado de amarillo que se encuentra Saki. Seguirá curando a sus compañeros. Desde la parte superior. Vamos a ver. Guter. ¿Qué es lo que quiere hacer la Viper? Intentando sacar información. Llega rápidamente. A ver a quién puede eliminar. Porque solo queda una persona. Y en este caso sería Kiarix. Que se ha ejecutado a manos de Guter Woman. Y el 4K. El carnalito se va. Pero se lleva un buen logro. De 4 kills. 10 para 5. Juga. Ahí estaba. Las rondas de full buy. Era clave que la ganaran. Que no perdieran muchas armas. Perdían dos de ellas. Y bueno. Aquí que el equipo. Que en ese momento estaba comandando Morgan. Por ser la tot fraguer. Está con el margen de error. Mira. Les dice. Vende. Te doy mi mandal. Voy a jugar con la tormenta de cuchillas. Resisten. Persisten. Y no desisten. Tienen que darla toda. Cuidado que ya llegaba la información. Ojo. Que ahí llegaba la flecha. Llegaba el muro también. Uy. Pero ¿qué fue lo que vi por ahí? Saki. Disparando. A 3 kilómetros. Llegaba Morgan. Limpiaba KM. Con la tormenta de cuchillas. Cuidado que va a quedar ciega. Ojo con Saki. Ay Dios mío. Saki. El cabecero que le metía. Cuidado con esto. Tienen que maniar a Saki. ¿Qué pasó? Que me diga el Koajai. Ese manejo de la Jots. Se sacaba un asesinato doble. 3 para 3. Princes que están tratando de cortar la rotación. Y vamos a ver. Ya les quitamos la información de medio. La Spike que se empieza a mover hacia el sitio de B. Mientras tanto. Es que Arix. Quien aguanta. Quien holdea. En el sitio de A. Ojo con el primer humo. Van a llegar. No tiene escudo Morgan. Llegaba el dardo revelador. Dardo eléctrico. Ya llegaba el muro. Están escuchando. Van a esperar que planten. Y ahora sí. Vamos a ver. Ya la veía arriba. Cuidado con Zoe. Excelente. Se llevaba la vida de Fire. Va a quedar un 2 para 3. Complicadísimo. Porque Morgan está demasiado tocada. Ahí estaba. También le pegaba el cabecero. Cuidado a la apertura. Excelente. Sentaba Gwangeta. Llegaba la rumba. La va a limpiar. 1, 2, 3 por la rumba. Que Aris que limpiaba 1 para 1. Tiene la ventaja. Cuidado con el DAS. 28 a 30 de vía. Carcasa de pinturas que espero no sea como la de Hope David. No alcanzó ni a lanzarla. Triple asesinato. Para Morgan que se prende. 6 a 10 el marcador. Y Dios mío. Ya quisiera yo que me peguen. Así están diciendo en Echad. Es interesante, ¿no? Hay un amor, ¿no? Por más de que sean rivales, me gusta lo friendly que se llevan las partidas. Madre mía. Momentos que me mantienen humilde. Que nos mantienen humildes. Vamos a ver entonces. Ah, no. No, sí dijo, sí dijo. ¿Me perdonas? Vamos a ver entonces. Empieza nueva ronda. Nueva oportunidad. Un 10 a 6 en el marcador. Rapidito a los flechos. Solo para identificar lo que venía siendo Sage. Terminado siendo espoteada. Ya saben dónde se encuentran. Pienso a los disparos. Movimiento por parte de Morgan. Para tratar de llevarse a alguien. Pero no funcionaba. Prinsos que está tratando de cuidar. Lo que viene siendo Erlurka. Ayayay. Si Paloma se puede llegar a mover. Puede llegar a pasar algo. Lo que le espera Paloma. Madre de Dios. Ayayay. Que no saben la bienvenida que le van a dar. Disparos por todo lado. Buen movimiento por parte de Pai. Que era mucho más rápida. De lo que era Paloma. Y se quedan ahí. Con la defensa en corto. Vamos a ver la rotación bastante rápida. Un 4 contra 5. Y a la expectativa. Ongel queda buscando. Mirando. Analizando. Viendo por todos lados del mapa. A ver por dónde le pueden dar señal. Lanzamiento de flecha. Que no funcionaba tanto. No sabía hacia dónde tenía que disparar. Y por ahí intentaba. Buscando algunas cabezas. Con su sheriff. Pero no conectaba. Movimiento de Ongel. Está buscando por la espalda. El lur. Que nunca va a dejar de pasar de moda. Y un descuento maravilloso. Por parte del equipo de atacantes. Que se llevan la séptima. La séptima oportunidad. La séptima victoria. Y séptima ronda para ellos. Mi querido Jopiño. Vamos a ver. Están remontando. Era eco. Están combaqueando. Y sí. Efectivamente. Ya se están acercando bastante. Porque del lado de la defensa. Pues habían tomado. Una ventaja un poco. Un poco amplia. ¿No? Ya tienen. Pues bueno. Se acercaron a estas tres rondas. Seguidas. Las consecutivas. Pero vamos a ver. De qué forma van a manejar esta ronda. En la cual. Ya hay armas fuertes. Cero segundos. Para que comience esto. Y repiten nuevamente. El ingreso. Hacia el lado de lados. Hacia el lado de A. A. A ver. A ver. De qué forma. Esa jet quiere adelantar. Terminaban cegando. Aquí Alex. En este momento. Perfecto ingreso. Pero no es suficiente. Porque KM terminaba. Llevándose el primero. Ojito por ahí. Tendríamos a Princess Princess. Que recibe gran cantidad. Años 78 había. Quiere tapear. Pero no es suficiente. Mientras se quería replicar. Y no. 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 Fire. Fire. Fire a tu espalda. Fire de frente. Fire. ¿Qué va a pasar? No. Adiós. Es todo el mundo contra Fire. Y sacan la ronda. Impecable. Así que. Señor. Ok. Ay Dios mío. 11 a 7. El marcador. Se reducen las posibilidades. Para las atacantes. Donde está Morgan. Princess. Files. Guter. Woman. Y la señorita Ariana Banana. Del otro lado. KM. Eso es aquí. Guajenda. Que Arix. Que bueno. Nos están dando clase. ¿No? Jugando sin el cierramapa en Icebox. Como Anclan. Como aprovechan esa pulva ahí. Y bueno. Acá va a ser importante. Porque si pierden las atacantes. Pueden estar perdiendo la partida. Si o si tienen que ganar. Ahí estaba Guajeda. Ya llega al pozo de las víboras. Lo van a usar en A. Mientras tanto. Viene el búho drone. Vamos a ver cómo le quieren ejecutar. La van a limpiar. Tiene que salir corriendo. Guajeda que se tiene que reposicionar. Vamos a ver. Está comprometida. Bien. Kiarix. Llevándose la vida de Princess. Ay, Guajeda. Enséñame a disparar así. Qué hit shot. Que le acaba de meter el hit shot. Ahí a la señorita Morgan. Cuidado con las atacantes. Se complican. Está el res. Devuelven a Princess al feco. Los humos. Que estaban ahí para sentar. Ojo con Fire. Llevándose la vida de KM. Cuatro para cuatro. Va Kiargi. Ahí en las defensores. Furia del cazador también. Tienen todo para evitar el planta. El pozo de las víboras. Que se encuentra activo. También lo tienen las atacantes. Vamos a ver. Ahí llegaba. Dardo revelador. Información que todavía no decantan. Gol de a medio. Ya la veían. Ahí llegaba. Furia del cazador. Saki llevándose a Ariana Banana. Ya la descontaba. Cuidado con eso. Princess que no está. No utilizaba. Ahí se le complica. Llegaba la Va Kiargi. Ahí está Va Kiargi. Cuidado con el filet miñón. La tumba divas. Que puede hacer estragón. Le daba la caja a Fayer. Que le denegaba sus intenciones. Cuidado que van a cegar a Wajen. Tiene que actuar carnalito. Va a actuar carnalito. Hola carnalito. Chao carnalito. Me va a plantar 13 segundos. Tic tac. Cuidado que no tienen información. Van a cerrar por medios. Ahí estaba. Excelente. Soy que ya descontaba. Fayer no la cuenta. Plantan la Spike. Y se le complica a Water Woman. Le hacen la apertura doble. Viene el refrag. Excelente Zoe. Van a poner esto a punto de partida. Y no hay economía. No hay fondos suficientes. En el equipo atacante Matanga. Justo la ronda. Como me dejaste el lunes en el GTA. Con la economía afectada. Vamos a ver entonces. Todavía match point. Para el equipo que está intentando. Llevarse la partida. Por el lado de Paloma. Vamos a ver si de alguna forma. Podemos hacer las cosas bien. El equipo que está defendiendo. Se puede llevar la última ronda de victoria. O sigue el equipo de Morgan. Tratando de buscar opciones. Para tratar de empatar. Y por qué no llevar esto a tiempo extra. Empieza el movimiento. Nos vamos con la última jet. De una inmediatamente. Para ver a quién tenemos que llevarnos por delante. Empezamos a escalar. A buscar opciones. Poquito a poquito. Se van llevando el espacio. El avance por mi. Ayayay. El movimiento de Wattomoman. Para tratar de llevar su jugador. Y salía perfecto. Lo que estaba pensando. Pero lo que no saben. Es que el equipo defensivo. También está haciendo las cosas. Bien. Viene todo el mundo a atacar. Viene todo el mundo a defender. No saben dónde están. Pero nosotros sí sabemos. Dónde nos vamos a encontrar. Ayayay Morgan. Tenía oportunidad. Se llevó únicamente a Soa. Paloma que descontaba. Nos vamos en el 4 contra 4. Después del arre su rechazo. De Saki. Ya está emparejado. Ya son 4 jugadores contra 4. 4 defendiendo contra 4 atacando. Pero empieza el tic tac. Ya está plantada la spike. Ya saben en dónde se encuentra. Movimiento. Inclusivo para tratar de sacarse de encima. Esa ulti que le preocupaba. El descuento por parte de Ariana. Y el movimiento por parte de Guajeda. Para descontar a lo que venía siendo Sage. El movimiento del carnalito. También buscando oportunidades y opciones. Ya saben en dónde está. Ya saben a dónde tiene que disparar. Buenos disparos. Pero no concluía. Aunque el apurio del cazador. También hacía su trabajo. Solo queda Viper. La única que está tratando de mantener el 2 contra 1. Si lo puede hacer. Ya descontó al carnalito. Ay, ay, ay. Pero Ariana que le dice. No, 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 no. Yo me quedo con esta. La octava de mi equipo. Y esto sigue. Mi querido Jopiño. Ay. Pero qué ha pasado. Qué ha pasado. Qué se remonta. 12 a 8. Miren que hay situaciones muy... En las que uno dice. Ey, ya perdimos. Pero se ocupaba estar del lado contrario en Match Point. Para poder sacar ese mental de querer remontar la partida. 12 para 8. Compras completas por parte del ataque. Menos por Gooder Woman. Que terminaba perdiendo arma a la final. Con el fin de hacer tiempo y asegurar ronda. Pero bueno. Cuidado porque tendríamos a Wanhea sacando información. El terreno que terminaba siendo completamente escaneado. Llega el primer tiro. Morgan que acaba con saque. Saque que ya no está presente. Wanhea que lograba dar un headshot por ahí. A través de Wolvan. Y deciden replegarse en momento para empezar a ingresar la raíz. Que empieza desde la parte superior del sitio. Aguantando para lanzar la carcasa de pinturas. A ver si quiere lanzar. No la va a lanzar. Sabe que le están esprayando ahí a través para intentar conectarle. Pero no pasa absolutamente nada. Solo tienen que empezar a jugar con tiempo. El búho drone para sacar info. Terminan destruyéndolo. No tiene información suficiente. Así que posiblemente vayan a cubrir un ángulo. Un punto ciego que no les va a terminar favoreciendo. Es momento de ingresar en grupo. Los ojos de reina que aún están activos. Vamos a ver. Llega el primero. Efectivamente. Desde la parte de meca hay dos personas. Pero de amarillo terminaba la acecha. Acabando fallar que también terminaba siendo descontado. Porque la spike termina siendo defusada. Lo tiene por ahí. Solo queda un jugador. Karex que no le da. Karex está 3 para 1. Llega con la 7. Y sería Morgan acabando con la raíz. 9 a 2 en el marcador. Y esto se pone bastante interesante. Juca. Ay Dios mío. Resisten, persisten y no desisten. Se aferran. Punto a punto. A tratar de llevar esto al overtime. Qué showmatch que estamos teniendo. Se viene eco para las defensoras. Situación perfecta. Para que sigan descontando. Puede ser el 12 a 10. Pero ojo. Que las ecos también se ganan. Hay que estructurar muy bien la ronda. Lo saben las atacantes. Que les van a jugar una ronda económica. Tienen que cuidarse. Y ya empieza la apertura. Vamos a ver. Por ahí van a dirigirse. Hacia el sitio. De B. Sacando toda la información. Ya limpiaban. Que no las estén esperando. Por ahí con alguna escopeta. Cuidado con Saki. Ya la veían. Saki que la limpiaban en amarillo. Excelente. El orbe ralentizador. Saki que le tienen que sacar provecho a esta Juca. Hace la apertura. Excelente Morgan. Cuidado que ya se acaba la primera baja. Mientras tanto. Cuatro Cherif para las defensoras. Ahí está. Carnalito. Por fin lo conseguiste. Carnalito que plantaba la Spike. Y lograba sobrevivir. 12 a 9. El mar calor. Post plan que tienen que jugar del libro. Vamos a ver. La misión de las defensoras. Es poder limpiar el Zai. Ahí llegaban. Cuidado que van a querer cegar. Empiezan a replegarlas. Hacia la parte de atrás de amarillo. Y a ver. ¿Cómo? Quieren ejecutar esto. Excelente con Guajeda. Cuidado que ya recogía la Jux. Van a querer tomar las armas. Fai que tiene Reyes. Cuidado que les pueden llegar a desfuchar. Ojo con esto. Ahí estaba. La mordedura. Princes que se la llevaba. Princes con la doble. Ariadna. Banana. Con la triple. Termina cerrando. Princes. La vida de KM. 10 a 12 el marcador. No está muerto. ¿Quién pelea? Señor Matanga. Cada vez más cerca al overtime. Pero se viene la full bite. Y de parte de las defensoras. Madre mía. Lo que está pasando. Ahora nos está asomando entre los cielos. Entre las nubes de Icebox. El overtime. El tiempo adicional. Vamos a ver. Si lo logran hacer. Si este equipo que se está dejando acá. El todo por el todo. Se va a llevar la posibilidad de empatar. Y llevar a esto a tiempos extras. Vamos a ver por acá. Empieza el movimiento. El ataque por parte de Ariadna. Vamos a ver. Si logra contactar. Si logra visualizar. Si el drone funciona de alguna forma. Para darle visual. Lo que viene haciendo Saki. Informando. Que tiene posible ingreso en su site. Que tiene que esconderse. Que tiene que buscar oportunidades y opciones. Porque ya sabe que hay alguien caminando en el lado de B. Movimiento estándar. Por parte del equipo. Generando un poco de incomodidades. De incomodidades. Pero sin que sepan. Cuál es la verdadera intención. Vamos a ver. Todavía no entra. Todavía no hay ingreso. No hay movimiento. Poquito a poquito. En modo silencioso. En modo sigilo. Como no me gusta a mí jugar los juegos. Me gusta entrar escandaloso. Pero este equipo sí lo sabe hacer. Buscando oportunidad. Buscando irse acomodando. Perfecto. Por ahora lo que viene siendo. El site de Aya. Tiene una nueva situación. Pero Morgan no esperaba. Que le estaban esperando. Por ahí en la ventanita. Aunque el site ya se encuentra plantado. Ya empieza el movimiento por parte del equipo defensor. Yadix que está buscando oportunidad. Lanzamiento de todas sus habilidades. Para tratar de descontar. Sabe que se encuentran en la zona lateral. Tienen que empezar a buscar oportunidades y opciones. Alguna cabecita que se pueda asomar. El movimiento por parte de Mugueda. Para tratar de desplantar. Pero no se daba el 3 contra 2. Nos vamos sin Waterwoman. Descuento de 6. Aquí que se iba. Waterwoman que está haciendo. Muy buen trabajo de cuidar del site desde ese lugar. Y una más. Para Waterwoman. Y llevarse la onceava. Onceava ronda. Para este equipo que está haciendo hasta el momento. Señor Hope. Todas las cosas bien. Ay mamá. Tengo miedo. ¿Me perdonas? Vamos. Vamos a ver qué pasa. Doce a once en el marcador. Están a una ronda. De cerrar. Pero por favor. Compaltan. A ver. A ver. A ver. Si esto termina siendo remontado. En la defensa que tienen que forzar. Hasta lo último que les da. Van muchos con escudo mediano. Otros. Bueno. Me imagino que arriesgando. Sacrificando una que otra utilidad. Así que vamos a ver de qué forma la defensa se va a mantener. Porque el ataque se pone bastante agresivo. Ay Morgan. Morgan que terminaba acabando con KM. KM que ya no estaría presente. Vamos a ver desde la parte de Backside. Que llega la Jursh por parte de Saki. En este caso. Se cruza con la Jett. Pero no es suficiente. Rápidamente empieza el ataque. Ojito por Light Viper. Viper está dentro de su definitiva. Pero terminaban descontándolo. Ya no hay definitiva. Vamos a ver Morgan. Morgan aquí quiere ver. Aquí quiere salvar. ¿Dónde está? Solo queda Viper y Soba. Le van a caer de sorpresa. Escuchó. 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 Lo tiene de frente. Solo queda una persona. Es el Soba. Wongeda. Empiezan los pasos de Wongeda. Terminaban spoteando la hecha. Así que vamos a ver. ¿Por qué 5 para 1? Y están a nada de llegar al match point. Revela la zona. Lo tiene de espaldas. Wongeda que es eliminada por parte de Morgan. Y esto se empata. Ay Dios mío que se empataba. Va 12 a 12 el marcador. ¿Qué chumas estamos teniendo? Situación de overtime. 5 rondas al hilo. Que terminaba metiendo el equipo que ahora pasa a la defensa. El equipo de Morgan. 12 a 12 el marcador. ¿Quién va a ganar? Acá ya la economía no importa. Importa el tráfico de skins. Esto es pay to win. La skin también suma. Usando todos los recursos. Vamos a ver que van a querer hacer el ataque. Siendo protagonistas en el mapa de Icebox. Ojo que van a hacer un documental de Second Back. A ver si le terminan dando la vuelta. Hay que cerrar el mapa. Primera ronda de este overtime. Cuidado con Princess. Llegaba la apertura por parte del drone. Las jugadoras que juegan con más cautela. Cuidado que se tiene que reflejar. Ay Princess. Ahí estaba el muro. Excelente por parte de Fire. Para evitar eso. ¡Ay Fire! ¿Que dónde estaba su vida? Ay Dios mío. Cuidado que le dicen la andaluchina. Con los muros locos. Pigs inesperados. Bien Fire. Descontando para la defensa. Quien gane en la defensa va a terminar cerrando el mapa. Es mi pronóstico. Anulo Mufa. De una vez antes de que me digan algo por acá. Excelente Morgan. Ya se llevaba la vida de Zoe. Cinco para tres. Toda la situación favorable. Y cuidado que mírame. Mírame dónde está Morgan. Las tienen completamente encerradas. Están bloqueadas. Cuidado con Saki. Ahí está. Cuidado que no la veía Morgan. Llevándose la vida de Saki. Cuidado. Descontaba Wajenda. Princess hacía lo mismo con KM. Y Wooter Woman. Cerrando la partida. El 13 a 12 a favor de las defensoras. Situación de Match Point en este Overtime Matanga. Vamos a ver cómo pueden aprovechar por ahora a Guter Woman haciendo un excelente trabajo. Aprovechando al máximo las habilidades del nuevo agente de Valorant. Carnalito. Viene siendo como una extremidad de su cuerpo. Lo sabe manejar a plenitud. Y vamos a ver cómo funciona en este Match Point. Nueva oportunidad de victoria. O si el equipo que está tratando de llevarse también la victoria. Puede quitarle ese sueño. Vamos a ver por aquel avance Saki que trata de bloquear. Saben que se encuentran allí. Tiene que correr. Se tiene que esconder. Hay alguien que me ayude. Viene a disparar. Pero Saki que alcanzaba a descontar a Morgan. Descontaba lo que venía haciendo la Jet. Y ya se quedaron por lo menos sin ese agente inquietante que empieza a moverse de forma rápida. El movimiento por parte de Guter Woman tratando de ver cómo se puede mover. Está atrapada. Está atrapada por el muro. No sabe hacia dónde correr. El movimiento por parte del equipo defensivo que tiene que ver hacia dónde pueden avanzar. El movimiento también en la zona centro. A ver por dónde pueden entrar. Buen muro por parte de Saki para aguantar un poquito la arremetida. La avalancha de balas que estaba propinando el equipo. Pero no se dio como lo pensaban. Vamos a ver por acá Princess buscando opciones. Buscando oportunidades. Buscando una cabeza. Tratando de ver hacia dónde puede apuntar su arma. Movimiento de Fire que viene a ayudar. Todo el mundo que empieza poquito a poquito a entrar. Buscando oportunidad. Buscando opciones. Buscando a quién pueden descontar. El movimiento de Sage para tratar de buscar un enemigo. Y ahora es Saki la que está empezando a descontar. No le alcanzaba. Mientras tanto Guter Woman por allá. Otro ha situado descontar dos jugadores. Lo que viene siendo tres contra dos. El recorrido de Saki. Ya saben dónde está. Ya saben dónde puede estar. Está escuchando los pasos. Sabe que se encuentra ahí. Un descuento más. El dos contra dos. Por ahora la situación complicada. Pero el Tic Tac empieza el movimiento. Tenemos lo que viene siendo. Plantado de Spike. Ahora luego el que viene siendo la ulti de Gecko. Para inmovilizar. Sabe que se encuentra ahí Reina. No saben dónde. Ah, ya tenían información. La última persona que está. Movimiento por parte de KM. A ver qué puede pasar. El dos contra uno. Lanzamiento de ojo. Buscando oportunidad. Tiene totalmente espoteado. Todo el mundo ya sabe dónde se encuentra. El disparo por Guter Woman. Que quería ser protagonista. Quitándole la última opción. Y llevándose la victoria. En esta maravillosa partida. Ahí estaba señor Batanga. La victoria. Que cerraba Guter Woman. Con un increíble 4K. Qué jugada. Qué partida. El comeback. Fue real. Comebackaron. La partida. Y qué showmash que nos acaban. De dar estas grandes chicas. Esas grandes jugadoras. Las diosas del Valorant. Ya saben. Por qué las llaman así. Representando. Y digno. Partido. Del Game Changers. Señor Batanga. Así es. Y nuestro querido productor. ¿Qué opina? Bueno. Es que. No sé. Que me carreen por favor. Porque. No quiero seguir. Hearthstuck ahí. En ese rango. Malú. Con el que estoy. Dios. Lo que pegan. Lo que proponen. La manera que logran. Reponer el mental. Porque hubo una diferencia muy amplia. Y aquí es donde se ve la experiencia. ¿Sabes? Aquí es donde se ve. Así que. Bueno. Vamos a ver qué opinó Pau. Porque. Ella andaba. Tras. 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 Así que bueno. Pau. ¿Cómo viste? ¿Cómo viste las chicas? ¿Cómo ves? ¿Quieres llegar a ese nivel competitivo? Ese es. Ese es mi sueño. Llegar a. A ese nivel. O sea. Porque es que cuando uno ya está. Cuatro. Doce. Como que se desmotiva. Cinco doce. Como que no. Como que no. Como que no. Como que no. Entonces pierdes. Y tú dices. Ah no. Pues prefiero empezar la otra partida. Pero por qué no darla toda hasta el final. Entonces es algo bonito. De lo cual tenemos que aprender el día de hoy. Que no debemos tiltearnos. Que si nos tilteamos. Nos recuperamos. Y el mental vuelve. Para no perder esa partida. Porque todas las partidas son muy valiosas. Son 40 minutos de tu tiempo que le estás invirtiendo. Entonces imagínate perderla. Claramente. A veces no se puede ganar. Eso hay que tenerlo claro. Pero cuando puedes dar más de ti. Lo haces. Y cuando yo sé que puedo dar más. Y que mi equipo puede dar más. Lado y todo. Sin nada. Pero bueno. Hablando de las chicas. La verdad. Wow. Qué showmatch. Qué partidaza. O sea. Wow. No. No tengo palabras. Estoy muy sorprendida de esa remontada. De todo lo que hicieron. De cómo jugaban. Estuve ahí súper pendiente. Porque yo sí me va hiper main controladora. Y aprendiendo un poco. Cómo juegan estas chicas a nivel profesional también. Entonces. Ahí. También unos tips. Es cierto. Ya. Creo que hoy nos nutrieron bastante. Nos mostraban. Nos aconsejaban de cómo mejorar. De cómo ellas mejoraron. Bueno. Nuestras invitadas. Que el día de hoy. Pues nos dieron su perspectiva. Como jugadora profesional. Así que nada. Pues. Es el momento triste. Fue un día genial. Fue un día espectacular. Así que. Es el momento del hasta pronto. Porque recordemos que tenemos una semana bastante amplia. En el que el día de mañana vamos a seguir. Bueno. Con la señorita Pavo. Y su estrenando el día jueves. Desde la super meca contra ultra. La zona secreta. De la zona gaming. Y el día viernes con el señor Juca. Así que para ya casi cerrar. ¿Dónde te podemos seguir mi Pau? ¿Se nos mutió? A mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales. Como a Raba. Yo no. No, no. Lo que pasa es que me gusta hablar en señas a veces. A mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales. Como a Raba Pau. Da ZZZL. Tal cual como aparece aquí en la partecita de abajo. Instagram, Twitch. Ahorita siempre hago transmisiones de leones a viernes. Entonces para que no se las piernas. Después de E-Zona Gaming. Señor Juca. ¿Dónde lo podemos seguir? Bueno. A mí me encuentran como Juca Caster en todas las redes sociales. De verdad que hoy tuvimos una Caster Party increíble. Saluditos a todos. Agradecerle a Way Gaming. Pues bueno. Por traer acá a sus jugadoras. Traer a la Cofonder. Saluditos a Blacky. Que bueno. Nos prestó a sus chicas. Hoy les saltamos el entrenamiento. Para que vinieran a disfrutar acá. Y bueno. Ya saben que ahí nos vemos también. Nos vamos a ver el jueves. Y el viernes en Misión Imposible. Misión Imposible. Que no se lo pueden perder. Last chance. ¿Ok? Last. El último. Así que esperemos a ver si funciona. Como puede funcionar. La despedida al señor Matanga. Palabras. Reves. Claro que sí. Bueno. Primero que todo. Muy agradecido. Con todas las personas que estuvieron por acá. Acompañándonos. Que buen showmatch tuvimos. Definitivamente una muestra de habilidad. Muchas gracias en serio. Y bueno. A mí me pueden seguir en todas las redes sociales. Como arroba matangatv. Y ahí está el señor Matanga. Dándonos sus últimas palabras. Así que no se olviden. Que pueden seguirnos de lunes a viernes. Aquí en la zona gaming de Bancolombia. Con nuestros diferentes espacios. Para que vengan a disfrutar. Con Pau. Con Juca. Con Matanga. Bueno. Yo estoy aquí compartiendo en la caster con ustedes. Y nada. Esperemos que se repita. Así que. Amén. Nos vemos en una próxima ocasión. Amén. Y bueno. Nos vemos hasta la próxima. Hasta mañana. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.